Un negocio es simplemente una idea para hacer mejor la vida de otras personas. Sir Richard Branson, CEO de Virgin. El turismo espacial y el impacto en el ambiente de la Tierra. ¿Realmente podemos hablar de eso? Calendariza tu vida. Estos son los teléfonos que se van a anunciar en poco más de un mes. El presente y futuro de NVIDIA. ¿Hacia dónde apunta? La gran marca de procesadores gráficos. Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, es un placer acompañarte todo este rato en la edición número 127. Llevamos 127 sesiones hablando de tecnología, contándote detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Y pues ya sobrepasamos la etapa de medio año. Y ahora sí, estamos en franco camino hacia el mes seguramente más intenso del año. Agosto. Julio suele ser un poco relajado porque salimos de fiestas patrias en Estados Unidos. Nos acomodamos para la segunda parte del año en términos de lanzamientos. Y ya arrancamos el 29 de julio con anuncios de Motorola y Huawei. Voy a contarte en un rato eso. Nada más quiero que estés atento. Por cierto, te invito también a jugar... Primero entrar a newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP Noticias. En una semana en donde, hablando de jugar, murió Pro Evolution Soccer. Konami decidió virar el modelo de negocio y hacer eFootball, una franquicia nueva, free to play, pero con compras dentro de aplicación y un modelo más parecido a Fortnite, PUBG y otro tipo de soluciones. Más lejana que FIFA, que va a seguir en sus evoluciones anuales. Larga vida PES, por cierto. Murió en PES. Pero lo interesante es que también ahora vas a poder jugar a Dino, el dinosaurio de Google Chrome, sin necesidad de desconectarte y además competir en deportes olímpicos. Esta semana arranca los Juegos Olímpicos de Tokio y, bueno, en RPP tenemos una enviada especial allí, pero va a estar interesante porque al ser Tokio teníamos rezagada mucha de la información que alrededor de la cultura geek esta Olimpiada iba a ofrecer, o estos Juegos Olímpicos iban a ofrecer. Así que vamos a estar muy pendientes de eso, seguramente la próxima semana tendremos algún resumen, pero en esta edición no quería dejarte desvalido con información puntual. Como sabes, esta semana Jeff Bezos y tres tripulantes más, como su hermano Mark, Wally Funk y Oliver Damon, subieron más allá de los 100 kilómetros de altura en el New Shepard de Blue Origin y lograron un nuevo, de hecho, tres récords, o dos. Sí, bueno, tres, la persona más longeva, la persona más joven y dos hermanos viajando en el mismo vuelo. Pero, más allá de ello, hay un tema importante que tiene que ver con el cuidado del ambiente y el impacto ambiental de los viajes de turismo espacial. Vamos a hablar de eso en un rato. Vamos a hablar de la calendarización de eventos tecnológicos de cara ya a la segunda parte del año, sobre todo los más cercanos. Y también vamos a conversar con Alex Siebert de NVIDIA Latinoamérica para que nos cuente un poco acerca del performance de la marca en la región, el tema de las criptomonedas, el tema de ARM, el tema de Ray Tracing para otro lugar, el tema de cuál va a ser el siguiente camino de la gran marca de procesadores gráficos. Todo eso y más, además de la sesión Meta Life, que fue grabada el miércoles, y digo miércoles porque hoy estamos 22 de julio, jueves, y la sesión se graba los miércoles, se grabó el miércoles 21 en la noche. Así que seguramente diré cosas que ya dije y que estás escuchando en este momento. Sí, así es, Renato. Hay cosas que dije en la sesión de ayer que diré ahora, que todavía no termino de grabar, que tú vas a escuchar seguramente más tarde. El universo es muy confuso, como diría Maggie Simpson, y ahora con el final de Loki, pues el multiverso se abre. Kang tiene la culpa. Mientras saca los snacks, pues te cuento que esto se viene recontra largo. Así arranca Metadata. Muy bien, nenes, saquen el Outlook, saquen Google Calendar, saquen la aplicación de calendario, utilicen el asistente, lo que necesiten para separar fechas. Porque las próximas semanas, porque sí, las próximas semanas, tendremos una serie de eventos importantes en el rubro de telefonía móvil. Por cierto, hay rumores muy fuertes de que posiblemente Apple recupere septiembre como fecha de lanzamiento. No hay confirmación en absoluto, pero ojalá que vuelva a ser septiembre. Septiembre es el mes del iPhone, no noviembre. Aunque no sé qué tal le hagan, veo que han incrementado las ventas de Apple con el iPhone 12, justamente aprovechando noviembre. Nos dejan muy atrás. Y hemos tenido 14 meses sin iPhone nuevo. No es una época feliz, pero yo creo que si Apple recupera septiembre como mes de lanzamiento, hacemos un lindo calendario en el año. Bueno, ya ahora que se canceló el IFA de Berlín. Pero bueno, vamos entonces a sacar un poco las fichas. Samsung prepara el 11 de agosto de manera oficial el lanzamiento del mundo plegable. Vamos a tener dos plegables en este lanzamiento. El Galaxy Fold 3 y el Z Flip 3. Y he probado ambas versiones Fold el año pasado y creo que hay evidente necesidad de un cambio. Son dispositivos más maduros. Sin lugar a dudas, Samsung es la líder en el formato plegable y lo ha demostrado con sólidos dispositivos que tendrán una evolución mucho más favorable ahora. Se apunta también a que tendrán algún tipo de IP, sobre todo para el tema de salpicaduras, no tanto en protección de ingreso de partículas. Ya tenían una protección bastante buena en la bisagra, pero parece que van a evolucionar en este punto también para añadirle una certificación IP mucho más fuerte. Sobre todo en el tema del agua. Al tener Ultra Thin Glass, que es esa tecnología que Samsung va a empezar a liberar este año. Por eso es que tenemos cinco teléfonos pendientes en temas plegables. Pues parece que Samsung va a usar una nueva tecnología también para proteger a este tipo de dispositivos. En el evento se espera lo siguiente. Digo esto antes de haber firmado un NDA. No, no, no. No he visto absolutamente nada. Esto lo estoy grabando sin conocimiento. Lo que van a presentar es solamente un albur. No tengo nada oficial de momento, pero lo quiero compartir. Se espera que se presenten el Z Fold 3 y el Z Flip 3. De hecho, la invitación tiene los dibujos de ambos. También se espera que se presente el nuevo Galaxy Watch 4 anunciado previamente por Google y Samsung en colaboración para desarrollar un reloj con Wear OS vestido con One UI. Es una interfaz trabajada por Samsung para llevar la experiencia One UI a Wear OS sin abandonar Android. ¿Es decir que Tizen OS va a estar en pausa en desarrollo para el tema de los relojes? Pues no, porque también tienen una línea dedicada a Tizen OS de relojes previos lanzados del año 2015. Así que no creo que la abandonen de manera muy sencilla. Sin embargo, va a haber también una nueva aventura de la mano de Google para el desarrollo de Wear OS. Google necesita a gritos un aliado estratégico fuerte. Pese a la compra de Fitbit, pues no se aventuran a lanzar Wear OS con Fitbit porque eso consume muchísimo la batería. Wear OS es un software muy demandante para relojes y no es suficiente el tema de tener, por ejemplo, hoy en competencia Wearables o Smartwatches con 5 o 6 días de autonomía, tener un reloj que tienes que cargar cada dos días. Eso no quiere nadie. Y ya el Fitbit, jálalo mucho, cuatro días como máximo debido a la implementación del oxímetro en sangre o el medidor de oxígeno o el concentrador de oxígeno en sangre, pues va a ser un poco más complicado. Así que vamos a ver cómo va ese asunto. Se espera también que lleguen los Galaxy Buds 2. La evolución del modelo presentado en 2019 junto con el S10, que también tuvo una evolución en los Buds Plus con más batería, en los Buds Live y los Buds Pro. Lamento profundamente no haber probado los Buds Pro. Me hubiese gustado hacerlo, pero los Buds 2 tienen, parece, una pinta muy similar. Además llevarán cancelación de ruido a un precio un poquito más abajo. Seguramente veremos la segmentación de TrueWire Stereo Earbuds de Samsung para este año, porque no me parece casual que hayan escogido el número Buds 2 como para hacer una evolución de línea. Es decir, que haya un gama alta y un gama media de audífonos en Samsung. Creo que lo necesitan, sobre todo ahora que las marcas han empezado a evolucionar por ese lado. Y Samsung ha sido la única que no ha arriesgado en esa evolución de decidir qué hacer con los Galaxy Buds, si mantenerlos en gama alta o también bajarlos a gama media con beneficios de gama alta. Lo cierto es que este evento se llevará a cabo el 11 de agosto y la hora Perú es a las 9 de la mañana. En Ciudad de México, Bogotá y Quito compartimos el mismo horario. Caracas, Santiago de Chile, Asunción y La Paz estarán a las 10 de la mañana. Buenos Aires y Montevideo a las 11, 4 de la tarde en España. Y a través de las cuentas de Samsung, por cierto, en redes sociales. Honor entusiasma también porque, además de haber anunciado la disponibilidad global del Honor 50, voy a decir P50, del Honor 50, pues ya habíamos hablado con Qualcomm y nos habían confirmado en Qualcomm que Honor estaba trabajando un dispositivo con Snapdragon 888+, 888+, y que iba a estar incorporada a la serie Magic 3. De hecho, George Zhao, el CEO de Honor, ya lo había mencionado en el lanzamiento del nuevo chipset de Qualcomm. Y se confirma la noticia, un día después del evento de Samsung, tenemos el evento de Honor. Iban a lanzar el Magic 3 y, en verdad, estamos esperando muchísimo ese teléfono. No estoy muy seguro, realmente, si el primer teléfono en llegar es el Honor 50 o el Magic 3 a Latinoamérica. No lo sé, pero quiero ver si hay la posibilidad de poder conversar con alguien de Honor Región para conocer ese detalle. ¿Cuándo y a qué hora? Pues va a ser bastante temprano, ¿ah? Prepara café, y yo estoy preparando Cold Brew para eso. A las seis y media de la mañana, ahora Lima, será el evento de Honor, o Honor, así como Huawei es Honor. Magic 3 Series con 5G y Snapdragon 888+, estarán disponibles a las seis y treinta de la mañana del 12 de agosto. Honor también lo pasará por sus redes sociales, pero muy temprano. Motorola y Huawei van a tener un evento el 29 de julio, ambos. De hecho, Motorola podría, no estoy seguro, pero parece, todo indica, lo más probable es que lancen una nueva versión del Edge. No hay todavía periféricos, aunque la sorpresa la podría dar el formato Ready For, que podría seguramente también actualizarse luego del G100, que por cierto tengo a prueba el G100. La próxima semana o la semana de Fiestas Patrias saldrá la reseña completa en newsgeek.com, y es un equipo cuyo empaque me ha encantado porque incluye un HDMI a puerto USB-C que le permite utilizarlo en distintas pantallas. Así que todo bien con eso. En el caso de Motorola, pues, vamos directamente al 29 de julio, Fiestas Patrias aquí en el Perú. Y Huawei también anunciará un nuevo dispositivo, el P50. No lo anunció cuando liberaron Harmony OS en junio. De hecho, salió Richard Yu a decir, Muchachos, ustedes saben lo que yo ya sé, todo el mundo ya sabe, así que mejor nos aguantamos un poquito porque no tenemos todavía la posibilidad de lanzarlo. Pero dijeron, ok, es momento, 29 de julio se lanza el P50 y el P50 Pro. Todo este calendario que parece terminar también, por cierto, con Xiaomi, el mismo 11 de agosto, porque los rumores indican que podrían presentar nuevos modelos de la serie CC que usualmente llegan bajo el nombre Redmi al mercado latinoamericano. Dicen que podrían hacer Mi Mix 4 el 11 de agosto para robarle miradas a Samsung. No lo sabemos todavía, pero en este momento Xiaomi está en segundo lugar de ventas o envíos a nivel global y no creo que quieran desperdiciar la oportunidad de lanzar una novedad. Es la marca con más visibilidad en este momento porque ha superado a Apple y está a dos puntos porcentuales de Samsung. Así que vamos a ver en todo caso cómo es que agosto nos termina sorprendiendo. No, es una frase muy trilla esa de agosto, sorpréndeme, por favor, no la usen nunca. Pero es un mes emocionante y septiembre pinta mejor con la llegada de Apple porque para octubre deberíamos estar contemplando el arribo de los nuevos Google Pixel 6. Y podrían ser tres. Como te conté la semana pasada, Google estaría también trabajando en un sistema Pixel Fold con pantalla Ultra Thin Glass de Samsung, pero además tendría en el horno en este momento los Pixel 6 y 6 Pro o 6XL, aún no se determina el nombre, con el Whitechapel, con el procesador propio, el GS101 de Google Silicon, que ya estaría en desarrollo también. Es decir, así como Apple tiene el M1 y tiene el Bionic, Google también tendría su propio procesador a medida. Y eso hay que verlo, definitivamente. Y además con nuevos sensores fotográficos de 50 megapíxeles, de acuerdo a los rumores. Emociona, sí. ¿Para dónde irá? Ah, por cierto, ya terminando con el tema de Samsung, se habría filtrado la serie de precios que esta nueva saga de dispositivos tendría. Hay un reporte que no ha confirmado, evidentemente, pero por lo menos apuesten sobre aviso a la comunidad internacional sobre el posible costo de los dispositivos que vaya a presentar Samsung. Atento con esto. Esto no es oficial, pero ha sido filtrado justo en el momento de la grabación de este episodio. El Z Fold 3 de 256 GB estaría costando 1.673 euros. Estamos hablando de más o menos unos 7.500 soles al cambio. Al cambio de aquí, obviamente. Vamos a ver cómo se vende. Ahora hablamos de 256. En el caso del Samsung Galaxy Z Fold de 512 GB, tendríamos un precio de 8.500 soles, de 1.777 euros. En el caso del Z Flip 3, ojo al precio del Z Flip 3 en 128, estarían por debajo de los 1.000 euros, 975. Y el modelo de 256 GB de 1.025 euros. Hablamos más o menos de unos 4.500 soles, más o menos al cambio. Así que no estaría mal. En el caso del reloj de 42 milímetros, sin conexión LTE o Wi-Fi, estaríamos rozando los 358 euros, más o menos unos 1.400 soles. Y para el modelo LTE unos 1.800 soles. Y también hay una medida de 46 milímetros, de acuerdo a la filtración, que estaría un poquito más caro. Y los Galaxy Buds 2 estarían rondando los 150 dólares. Así que por ahí se han filtrado unos cuantos precios. No es oficial, reitero. Ha sido una filtración. Vamos a ver si este 11 de agosto tenemos una constante, ya una fija, que nos pueda determinar el precio real. Seguramente el 11 de agosto estaremos sorprendidos nosotros antes, porque, no te puedo decir, pero el 11 de agosto te vas a enterar definitivamente a través de newsgeek.com. Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y ya habíamos hablado con varias marcas respecto al tema de poder de proceso. Ya habíamos hablado con Intel, hemos hablado con AMD, pero nos faltaba envidia por alguna razón. Y no nos faltaba envidia como sentimiento, sino nos faltaba la marca, que seguramente es una de las firmas asociadas al poder gráfico en el mundo y cuyo prestigio no dudamos nunca. Sin embargo, es un momento peculiar. La pandemia ha provocado varias situaciones favorables y desfavorables. Por un lado, ha potenciado la generación de contenidos a un ritmo inusitado, pero por otro, la escasez de procesadores ha generado también una escasez y disponibilidad de estas tarjetas gráficas. Vamos a hablar un poco del momento de envidia, de cómo apuntan también al mercado de developers, el tema de los videojuegos. Hay novedades con la plataforma. Y está conmigo Alexandre Sivert, él es Tech Marketing Manager para NVIDIA Latinoamérica. Y pues siempre es una persona asociada a la marca cada vez que tenemos una venta internacional. Alex está dando vueltas por todos lados, viendo que no nos falte nada, está pendiente de todo. Así que, ¿quién mejor que él para hablarnos acerca de una marca como esta? Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Metadata de RPP. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Vamos a ver que sí tenemos un montón de cosas. Sí, sí. Hay seguramente mucho interés en conocer. En este momento, pues, cuando se menciona envidia, se menciona desde tantos frentes. Se habla de criptomonedas, se habla de videojuegos, se habla de generación de contenido, se habla de una empresa que está potenciando la experiencia gráfica en el mundo a un ritmo increíble en esto. Cuéntanos un poco, ¿cómo va envidia en este momento del año? El año pasado ha sido un momento importante por la gestión de la nueva generación de raytracing, por el incremento en el uso de inteligencia artificial, por, en fin, una serie de nuevos mercados que se han generado. ¿Cómo lo han sentido en envidia este año y medio de pandemia, en donde todo el mundo ha tomado seguramente alguna tarjeta envidia para generar su propio contenido? Pues, hay un montón de retos distintos. O sea, tenemos, sí, por un lado, sí, hemos lanzado una nueva generación de tarjetas y son excelentes, traen mucho más rendimiento y hemos sacado nuevos recursos de software como NVIDIA Broadcast, Reflex y todo esto. Pero, sí, por otro lado, los temas de la escasez de procesadores no nos afecta porque tenemos, o sea, hay una gran demanda por nuestras tarjetas y no alcanzamos, pues, atender a todas, a todo el mundo que quiere comprar una y eso genera, pues, altos precios y todo eso que vemos también por el tema de la minería de criptomonedas y todo eso. Pero, ahora, por fin, parece que ya, o sea, ha empezado a mejorar desde hace algunas semanas, o sea, no meses, sino que pocas semanas, ha mejorado mucho tanto los precios cuanto la disponibilidad. Y eso tanto, o sea, también por una serie de factores, no ha sido una sola cosa que ha resuelto todo. De nuestra parte, lo que estamos haciendo es, empezando con el lanzamiento de la GeForce RTX 3060, pues, hemos implementado un limitador de rendimiento para minería. Entonces, para hacer con que las tarjetas GeForce, las tarjetas gráficas, sean menos atractivas a los mineros, entonces, para que estén más disponibles para los gamers. Y eso nos ha dado buenos resultados y, de hecho, pues, hemos decidido, hemos decidido, perdón, expandir esta estrategia para toda la línea. Entonces, ya tuvimos el lanzamiento de las GeForce RTX 3080 Ti y 3070 Ti también han llegado con esta limitación y ahora, pues, empiezan a llegar al mercado las versiones LHR, LHR, de Light Hash Rate, de las demás serie 30. Entonces, la 3080 normal, la 3070 normal y la 3060 Ti. Entonces, ahora tenemos ahora mismo toda la serie 30 con esta limitación para minería, justo para que los mineros dejen de comprarlas, para que los gamers puedan comprarlas. Pero, perdóname, con esa limitación, yo asumo que hay dos riesgos y seguramente en Envidia lo han notado. El primero puede ser, pues, que decaiga un poco el interés. En un tiempo de escasez que menos gente quiera la tarjeta, pues, es un beneficio porque le va a permitir al gamer de verdad conseguir un dispositivo que satisfaga sus necesidades porque ya los mineros no la van a conseguir. Sin embargo, creo también que debe haber mucha gente dentro del minado de criptomonedas que va a empezar a hacer tweaks o a querer hackear parte de la arquitectura de la tarjeta para volver a incorporarla a este proceso de minado. ¿Cómo es tú ese tema? ¿Cómo han visto desde Envidia los protocolos de seguridad para evitar que grupos de personas puedan vulnerar o hackear los productos de Envidia ante esta decisión de no darle soporte al tema del minado? Sí, por supuesto, van a intentar romper la limitación, pero todavía no lo han logrado. ¿Todavía? Todavía. Queremos que tarde lo suficiente hasta que mejore el mercado. Dicen que la necesidad es la madre de la invención y por ahí, pues, el que necesita se la va a inventar. Sí. De hecho, la limitación de la 30-60 no es que ha sido hackeada, sino que, por un fallo nuestro, hemos sacado un driver beta que no tenía la limitación. Ah, ok. Y, por supuesto, una vez que está en internet, está en internet para siempre, pues, aunque lo hemos quitado del website, la gente lo ha guardado y seguía utilizando. Todavía se tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, para poder tener el hash rate completo de la tarjeta, tienes que tener un monitor conectado o aunque sea un dummy. también tenías que funcionar, la tarjeta tiene que estar instalada en un slot, PC Express 8X como mínimo. Entonces, algunas cosas así, porque los mineros normalmente utilizan como extenders, que son PC Express 1X. Entonces, para tener todo un sistema 8X es mucho más caro. Entonces, de algunas formas todavía o sea, ha funcionado que los mineros han, o sea, hemos logrado pues, justo hacer, tornar la tarjeta menos atractiva para los mineros. Claro, y eso va a ayudar a que la gente pueda encontrar la tarjeta en cualquier lugar, porque va a haber más disponibilidad. Ahora, hablando de disponibilidad, justo le consultaba a mi equipo de News Geek que me facilitara algunas preguntas que evidentemente son importantes porque hay chicos que dentro del equipo que se dedican más a la inspección. Alberto Nishiyama, a quien conoces, pues, tiene también algunas dudas. Por ejemplo, él me pone, con la 3080 Ti ya en el mercado, algún gamer que no sea empleado de Pixar a medio tiempo debería hacerle caso a la 3090. O sea, en temas de... ¿Cómo maneja NVIDIA el tema overlapping en potencia? Porque hay tarjetas muy buenas que tienen menor... de repente menor fuste, pero que igual satisfacen la demanda y la gente prefiere comprarlo más barato y decirlo más caro y ya no. ¿Cómo manejan el tema del overlapping? No es un gran problema porque la 3080 Ti es nuestra flagship para gaming. Entonces tendrá el más alto rendimiento de hecho para juegos es básicamente el mismo rendimiento de la 3090. Pero la 3090 sigue teniendo más memoria. Entonces, para aplicaciones que sí necesitas más que los 12 gigas que trae la 3080 Ti, por ejemplo, pues, para eso está la 3090. Entonces, tanto edición de videos en 8K o entrenado de inteligencia artificial con modelos con yo que sé cuántos parámetros. Entonces, sigue habiendo un montón de aplicaciones donde sí necesitas, además de alto rendimiento, mucha memoria y si no, pues, o sea, no hay ningún problema. Si sabes que tu aplicación no requiere más que 12 gigas de memoria, la 3080 Ti es básicamente la GPU más potente que puedes encontrar y es más barata que la 3090, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Y hay aplicaciones o sea, donde sí requieres mucha memoria, pero no tanto rendimiento de, o sea, poder de procesado. Entonces, hay, por ejemplo, ahí puedes bajar hasta la 3060, por ejemplo, que ya trae 12 gigas. Claro. Sabemos que hay, o sea, no es una progresión lógica, por así decirlo. No es como Core o como Ryzen que tiene una lectura más simple respecto al estatus o a la categoría de la tarjeta. Es que hay, o sea, hay más factores aquí, por ejemplo, en el caso de la 3060, teníamos la opción, o sea, porque tiene un bus de datos de 192 bits, teníamos la opción de ponerla o 6 o 12 gigas de memoria y sabemos que 6 sería poco. Entonces, ponemos 12. Mientras que, o sea, el escalón siguiente es la 3060 Ti que ya tiene un bus de datos de 256 bits. Entonces, tendríamos la opción de hacerlo con 8 o 16 gigas. Entonces, sabemos que 16 no sería, o sea, no tendrías más rendimiento en juegos con 16 gigas en una tarjeta de este porte. Entonces, y mientras que 8 es un buen número, o sea, no le falta memoria con 8. Entonces, ok, para ella 8 gigas está excelente. Aunque tengamos esta diferencia entre, sí, tenemos una tarjeta más potente con menos memoria que una tarjeta que es un poco menos potente y tiene más memoria. En el caso, por ejemplo, de la 3060 normal y la 3060i. pero es parte de la realidad de tener estos distintos, no necesariamente limitaciones de la arquitectura, sino que es básicamente el diseño de cómo las especificaciones de cada modelo. Pero, o sea, por eso no focamos tanto en la cantidad de memoria, sino que en el rendimiento de la GPU. Pero, o sea, hay veces que ocurren estas diferencias, pero normalmente para, o sea, GeForce es para los gamers. Entonces, para jugar esta diferencia de memoria no será tan importante. Lo que importa más es el rendimiento de la GPU misma. Sí. Para otras aplicaciones, pues ahí sí depende de la aplicación. Sí, claro. Dentro de todo este espectro que vas mencionando entre diferenciar a gamers de creadores de contenido, o desarrolladores, pues hay muchas dudas para saber hasta qué punto uno puede optar por cierto tipo de características, cierto tipo de condiciones. A lo largo de estos meses las preguntas recurrentes han sido yo no soy gamer, pero ¿por qué tendría que comprarme una tarjeta si trabajo en arquitectura o si trabajo, por ejemplo, en edición de video, fotografía, o desarrollo aplicaciones? ¿Qué tipo de característica o condición debería seguir un usuario para optar por la tarjeta que más se ajusta a su necesidad? ¿Qué le podemos decir a una persona que busca en medio de nomenclaturas de repente no tan claras? ¿Qué tipo de especificación debería empezar a buscar dentro de las tarjetas NVIDIA para decir, ok, esta es la que me sirve? Bueno, ya tenemos dentro de NVIDIA la iniciativa estudio. Entonces, para creadores de contenido buscamos ofrecer cada vez más beneficios dentro de la línea GeForce mismo. Porque antes, o sea, todo lo que no era gaming era cuadro. Y ahora sabemos que mucha gente utiliza GeForce para trabajar, entonces, en lugar de decirles que tienen que comprar una cuadro, pues estamos trayendo cada vez más beneficios también para este público en GeForce. entonces tenemos los estudio drivers, trabajamos con los desarrolladores de las aplicaciones para implementar recursos que saquen mejor beneficio a nuestras tecnologías. Esto viene por software, ¿no? Porque cuando uno instala o tiene una tarjeta, el driver te dice, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para estudio? ¿Para gaming? ¿Para música? De hecho, creo que para estudio también incluyeron este tema, creo que en la serie 20 o a partir de 1080 en adelante la compresión, la reducción de ruido usando inteligencia artificial en los micrófonos. Sí, tenemos la aplicación NVIDIA Broadcast que está disponible pues para todas las tarjetas RTX, entonces, tanto las GeForce RTX serie 20, la serie 30, bien como las cuadro RTX que también se utilizan en un escenario profesional y el objetivo justo de NVIDIA Broadcast es que puedes limpiar ruidos tanto de tu micrófono, o sea, remover ruidos del ambiente, también remueve ruidos de lo que escuchas. Entonces, es muy importante para, por ejemplo, juntas, videoconferencias, estudios a distancia, si hay alguien en la llamada que tiene mucho ruido y no le puedes comprender bien, puedes utilizar NVIDIA Broadcast para limpiar lo que escuchas también, y así le comprendes mejor. O sea, funciona en dos días. Molestos. Claro. Sí, tienes las dos opciones, o sea, tanto puedes limpiar tu mismo audio cuanto lo que te llega, y ahí también tenemos todos los recursos de imagen, de cámaras. Entonces, puedes remover el fondo de la imagen de tu webcam sin necesidad de una tela verde, y eso es muy interesante no solo para streamers, porque, por supuesto, tanto cambiar el fondo como removerlo completamente, eso es lo más importante para streamers, para que la imagen de tu webcam ocupe menos espacio dentro de lo que es el stream, ¿no? Pero también hay, o sea, otra vez, sobre todo por temas de la pandemia y todo el mundo trabajando desde sus casas, creadores de contenido, o sea, toda clase de creación de contenido, mucha gente no tiene espacio para tener una tela verde o un estudio dentro de sus casas. Entonces, una aplicación como esa es de suma importancia para todo. Ahora mismo, ¿no? Estamos grabando un podcast y pues si pasa, si hay una construcción aquí al lado o ladra el perro o lo que sea, o sea, tendríamos que regalar o algo por el estilo. Y utilizando este recurso, pues, no tenemos que nos preocupar porque no afectará la grabación. Es un poco la piedra angular intuyo de todo lo que va generando envidia desde hace un par de años con la implementación de inteligencia artificial, bueno, desde hace un tiempo antes, pero que ahora los procesos de Machine Learning se consoliden en beneficio del usuario de manera tan rápida, tan intuitiva, tan sencilla, que Ray Tracy también ya encaje con todo ese hábito que uno espera, ¿no? De ver que un juego sea más natural, y ahora las interacciones sean naturales. En algún punto dejó de ser una tarjeta, un integrado para juegos y se convirtió en un potenciador de experiencias. Es un poco lo que están buscando ahora. Sí, o sea, no solo desde el punto de vista de crear contenido, pero también para consumir contenido, ¿no? Tanto los juegos cuanto utilizar estas aplicaciones. Un punto interesante que tocaste es RTX no es solo Ray Tracing. O sea, tenemos inteligencia artificial también. O sea, tenemos aceleración, núcleos dedicados tanto para el procesado de Ray Tracing cuanto para el procesado de inteligencia artificial. Y es lo que nos permite no solo hacer estas cosas como en video broadcast o toda clase de recursos de inteligencia artificial que están integrados dentro de las aplicaciones como por ejemplo la suite Adobe, DaVinci Resolve, hay un montón de otros, pero hacerlo con alto rendimiento y también que lo puedas utilizar a la vez que estás haciendo otras cosas. Porque, por ejemplo, mientras estás jugando, haciendo live streaming y utilizando la inteligencia artificial para todo, para limpiar el audio o la imagen, o sea, que puedas utilizar esos recursos sin afectar demasiado el rendimiento de tu juego, por ejemplo. Claro. O sea, que tengas un impacto, siempre habrá un impacto de rendimiento, pero que la pérdida sea pequeña lo suficiente para que no afecte tu experiencia. Y eso es importante, o sea, tener un hardware potente lo suficiente porque tenemos, o sea, dependiendo de la tarjeta, más de 100 Teraflops en los Tensor Cores, mientras que si no tuviéramos los Tensor Cores, dependeríamos de los núcleos CUDA tradicionales y ahí sí tendrías un impacto enorme, o sea, tendrías que elegir, o vas a jugar o vas a utilizar los recursos de inteligencia artificial porque no tendrías rendimiento para los dos a la vez. Y ahora con RTX, o sea, tienes tanto los núcleos tradicionales, los núcleos para ray tracing y los núcleos para inteligencia artificial. Entonces, eso también abre un like de opciones de utilización también, no solo el rendimiento que ofrece, pero poder hacer más cosas a la vez. Ese poder hacer más cosas a la vez también tiene un impacto a futuro porque tú vienes mencionando en esta conversación el tema de más potencia, más hardware, pero hoy sabemos que la potencia y el hardware ya no están directamente asociados a dispositivos de escritorio o laptops, sino que ya invaden otros mundos que no necesariamente son solo el teléfono. Ustedes han desarrollado Nvidia Shield y no hemos visto una nueva generación de Nvidia Shield. Por ejemplo, hoy los wearables están volviéndose un poco más cercanos al usuario en temas de salud, monitoreo, actividades, pero también los audífonos entregan una calidad distinta, están añadiendo algoritmos de inteligencia artificial para detección de ruido y reducción de ruido. En un punto Nvidia tuvo una incursión en terreno móvil, en terreno fuera de PC. ¿Lo van a replantear? ¿Hay la posibilidad de ver nuevamente a Nvidia metiéndose en el mundo no solamente de dispositivos con núcleos o soportando GPUs, sino con experiencias como dispositivos de audio, por ejemplo, que no necesariamente son dispositivos como una PC o un teléfono? O sea, la división PEGRA, que antes era de dispositivos móviles, ahora tiene como más alta prioridad los procesadores auto, que son para los coches autónomos, la división autónoma. Entonces, hemos dejado un poco de lado los dispositivos móviles para focar en este mercado naciente que muy pronto será muy importante. O sea, tarda unos cuantos años para llegar al punto de tener un sistema autónomo confiable. Entonces, de momento, no tenemos como prioridad dispositivos móviles por una serie de razones. O sea, vemos ahora con el anuncio del Steam Deck, ya teníamos la Shield portátil en 2015. O sea, ya teníamos tecnología para eso desde hace muchos años y todavía tengo el mío, es un excelente dispositivo, pero es un caso donde hemos llegado demasiado temprano a un determinado mercado. de hecho, teníamos los Tegra, los smartphones con Tegra, o sea, con alto rendimiento de GPU, pero el ecosistema no estaba, no necesitaba tanto rendimiento en aquel momento. Claro. Por otro lado, como comentabas, hay toda clase de dispositivos IoT y cosas por el estilo, hay una gran demanda de poder de procesado en el back-end, o sea, en la nube. Y ahí, pues, sí estamos con nuestras GPUs en supercomputadores, por ejemplo, todos los grandes cloud providers, o sea, tanto Google, Microsoft, Facebook, lo que sea, utilizan nuestras GPUs en sus servidores para procesar toda esta cantidad de datos. O sea, no tienes que hacerlo todo localmente, sino que al hacerlo capturas toda esta cantidad de información y haces el procesado dentro de un escenario donde sí hace mucho sentido tener altísimo rendimiento, porque mientras que estos dispositivos de bajo consumo, si tienes que hacer el procesado local, pues, gastarás mucha energía y en muchos casos todavía te falta poder procesar, o sea, no puedes hacer tanto, mientras que en la nube sí, y ahí tenemos no solo cosas como la gestión de dispositivos IoT, o también ahí tenemos cloud gaming con GeForce Now, tenemos toda clase de inteligencia artificial que ves en los en website como recomendadores, procesado del lenguaje natural, cosas por el estilo, eso todo se tiene que hacer en la nube, porque no tienes rendimiento suficiente localmente para hacerlo. Otras cosas sí, o sea, ya tenemos por ejemplo, aunque también hemos sacado hace unos cuantos años el DLA, el Deep Learning Accelerator, que es un procesador dedicado para el procesado de inteligencia artificial, es open source, o sea, cualquier fabricante de SOCs puede integrar un DLA y sacar beneficio a toda esta, o sea, tendrá soporte y rendimiento para toda clase de procesado de inteligencia artificial local para inferencia, pero tal vez el entrenamiento se hace en la nube, pero ahí sí vemos cada vez más, o sea, poquito a poquito vemos más procesado si haciendo localmente, pero también depende de lo que haga sentido hacer localmente, si no lo haces en la nube, porque ahí tienes toda, mucha más capacidad de procesado. Claro, bueno, y ahí también juega un elemento importante la arquitectura a medida, ¿no? Que hoy ARM potencia muchísimo, ustedes están ahí como parte involucrada y, bueno, todavía no se finiquita, pero es un poco el futuro cercano, ¿no? el tema, ya hemos visto como Google está girando hacia su propio procesador, Apple lo acaba de hacer, Intel y AMD están viendo hacia dónde van a ir, ese es el futuro, la idea es un poco también entender que con este DLA que has mencionado que encaja con un System on Chip, pues la arquitectura a medida va a empezar a tener más demanda. Pues, sí, o sea, hay, por ejemplo, para PCs tradicionales, X86 es la norma, ¿no? Sí, claro. y ahora, mientras que para dispositivos móviles, pues ARM es el dominante desde siempre y ahora empiezan a surgir pues otros dispositivos que están ahí al medio, ¿no? entonces ya tenemos cosas como por ejemplo Chromebooks o ahora Apple ha lanzado sus propios procesadores basados en ARM y son los mismos que utilizan por ejemplo en un iPad y en una Mac, o sea, no solo es una cuestión del dispositivo pero los procesadores también se pueden utilizar en distintos dispositivos. Ahora mismo como estamos en GDC, la Game Developers Conference no sé si has visto hicimos un anuncio muy importante de que ahora ofrecemos soporte a RTX entonces tanto Ray Tracing cuanto DLSS también en dispositivos ARM La demo es increíble en verdad Exacto entonces hicimos dos demos básicamente una es el juego Wolfenstein Youngblood que utiliza tanto Ray Tracing cuanto DLSS y la otra demo es una que se llama Bistro que es una escena de un bistro en Francia creo que es y justo para demostrar toda clase de recursos de Ray Tracing para generar imágenes fotorealistas entonces Todo en ARM claro y es un poco lo que va a marcar utilizando una GPU GeForce pero en algún punto Alex no sé si concuerdas pero va a haber un punto en donde la experiencia gaming de teléfonos podría potenciarse con esto Sí pero dependerías de tener una GPU o sea una tarjeta de alto rendimiento ahí esta demo específica ha sido enfocada en PCs con GeForce RTX y una CPU ARM cosa que no había antes Claro pero con los ritmos de miniaturización o sea podrían con los ritmos de miniaturización de los componentes podrían en algún momento llegar a teléfonos Sí no porque o sea ahí se utilizó una RTX 3060 o sea una tarjeta de ciento y pico watts si si hiciéramos una GPU RTX para que quepa en por ejemplo cinco watts que es más o menos el top de consumo que utiliza un SOC de smartphone o sea tendría una fracción de su rendimiento o sea no se podría utilizar tantos recursos o cosas así la idea es que ahí tenemos un juego full desktop o sea el mismo juego que hoy puedes jugar en tu PC x86 corriendo en una un PC con con ARM porque ahí sí el objetivo es poder ofrecer la paridad de tecnologías o sea antes RTX solo estaba disponible en x86 y ahora también está disponible en ARM o sea hay toda una clase de dispositivos que se puede hacer con o sea hay un ecosistema mucho más amplio de ofertas de SOCs o de CPUs en el ecosistema ARM que en x86 porque en x86 solo tienes Intel y AMD mientras que en ARM tienes MediaTek tienes Qualcomm un montón de otras entonces hay se abre todo un leque de de opciones también ahora de acuerdo caray bueno el futuro el futuro es fantástico y es un poco la perspectiva que este tipo de tecnologías pues nos permiten vislumbrar nos emocionan al final de cuentas entender que estos procesos van ganando cierto tipo de espacio que al final de cuentas son apuestas a futuro al final de cuentas son diseñadas pensando para la comodidad de una persona que tiene distinto tipo de demandas distinto tipo de características de consumo y de producción pero que al final se adaptan o sea que el usuario no es el que busque una solución adaptada a medida sino que ya la oferta comienza también a adaptarse a arquitecturas más independientes mucho más controladas pero que también le pueden ofrecer poder de proceso y empujadas obviamente por esta parte que mencionas que tiene que ver con un montón de núcleos trabajando al mismo tiempo para que un usuario no pierda potencia que al final de cuentas es lo que uno más valora el tema de perder potencia o no igual hay muchos temas temas que todavía tenemos que ver a futuro con envidia pero ya por lo menos nos queda claro que el presente lo están cimentando de manera muy acelerada no nos quedan dudas sí o sea no solo está algo gracioso que hemos visto hace poco o sea alguien que se compró una GeForce RTX aunque sea la más básica la 2060 por ejemplo al lanzamiento y al largo del tiempo pues ha mejorado mucho o sea antes ocurría que compras un equipo y los softwares van o sea demandan más y más y más del sistema hasta que tienes que hacer un upgrade y nos ha pasado como al revés o sea has ganado rendimiento a lo largo del tiempo sea con actualizaciones de drivers con DLSS o con aplicaciones que han pasado a soportar RTX sea para renderizado de arquitectura por ejemplo o para edición de video que ahora utiliza no solo nuestro codec para hacer el exportado pero también hay un montón de recursos de inteligencia artificial que por supuesto son acelerados con los Tensor Cores pero que te permiten una mejor productividad entonces cosas que tareas que tenías que hacer manualmente ahora se pueden automatizar con la inteligencia artificial y se pueden acelerar con RTX entonces un proceso por ejemplo de yo que sé una edición de video que tienes que remover un objeto que salió en la grabación antes tenías que ir frame a frame pintando por encima del objeto para apagarlo y ahora lo seleccionas y hay una inteligencia artificial que lo puede hacer para ti entonces un proceso que tardaría horas ahora se hace en un par de segundos tal cual entonces puedes terminar tu trabajo antes y puedes jugar por ejemplo sí yo creo que al final de cuentas es el propósito que buscan que haya más tiempo libre exactamente muy bien Alexander Sieber Tech Marketing Manager para NVIDIA Latam estuvo aquí en Metadata de RPP muchas gracias por el tiempo Alex gracias a ustedes Metadata Muy bien esta semana Jeff Bezos a través de su empresa Blue Origin logró un nuevo hito en el tema del nuevo turismo espacial sobrepasar el límite Carmen pasar los 100 kilómetros de altura y disfrutar de una vista privilegiada de nuestro planeta durante 3 minutos y sin gravedad acompañado de su hermano Mark de Mark Bezos tristemente célebre hermano de Jeff la pionera de la aviación Wally Funk y que a sus 82 años por fin tuvo un reconocimiento evidente tras una larga carrera dedicada a la aviación pese a haber sido pospuesta en el tema del entrenamiento espacial ella fue parte de los Mercury 13 o de las Mercury 13 que no tuvo un plan oficial de vuelo de la NASA pero ella no desistió de esto y ahora sí la historia la premia con un vuelo breve al espacio y Oliver Diamond cuyo mérito es simplemente haber tenido 28 millones de dólares en el bolsillo a los 18 años y conseguir un asiento el chico de alguna virtud no me importa en verdad que la tenga no tengo ni idea qué hace pero bueno el tema está en que esta última semana a raíz justamente de los vuelos de Virgin Galactic con Sir Richard Branson y de Blue Origin con Jeff Bezos han colocado sobre la mesa un tema evidente que tiene que ver con el turismo espacial y el impacto ambiental de este lo que ocurre es que en este momento y cuando empezó el tema de la aviación comercial se hablaba mucho del impacto ambiental de la aviación y el desgaste energético que esto implica porque claro se consume combustible fósil se habla de justamente la contaminación que este tipo de vuelos produce y el consumo además que las energías renovables para el tema espacial todavía no han sido explotadas y la energía nuclear incluso está fuera de esto así que el tema todavía se amarra a combustibles fósiles y el dejan una evidente huella de carbono y al ser solamente por una minoría eso no implica que en un momento tenga un modelo de expansión que pueda permitir que no cualquiera sino que más personas puedan ir al espacio y democratizar el modelo de negocio hablamos de vuelos suborbitales ojo entre los 80 y los 100 kilómetros hablamos de algo que es subir estar un rato y volver a bajar no es un viaje hacia la estación espacial internacional como si lo proyecta SpaceX pero el tema está en que la liberación de gases en las capas altas de la atmósfera durante los lanzamientos espaciales tienen efectos negativos sobre la capa de ozono y al incrementar los vuelos suborbitales podríamos estar contaminando mucho más gravemente esta zona de la atmósfera un gas frecuentemente emitido por ejemplo en el lanzamiento que podría parecer inocuo porque no se ve en verdad como el vapor de agua contribuyen al efecto invernadero así que estamos hablando de tipos de combustible que se usan y muchos de estos son tóxicos al ser liberados por el lanzamiento o su proceso de producción lo bueno es que parte de estos nuevos sistemas de lanzamiento usan combustibles líquidos que son menos problemáticos que los sólidos sin embargo el tema está en que hoy por ejemplo mientras hacemos esto mientras discutimos este tema se lanzan 100 cohetes al año en promedio estamos hablando de una sesión de lanzamientos de cuántos 8 por mes más o menos que envían satélites pruebas espectáculos como este porque no dejan de ser un espectáculo y las investigaciones propias de lanzamiento de satélites de viajes a la estación espacial internacional de regreso y todo lo demás pues no estamos hablando de más o menos que los 100 cohetes que van lanzándose todavía dejan una huella de carbono un poco menor que la de las de los 100.000 aviones que vuelan al día en el mundo o sea no podemos equiparar todavía pero hablamos de que 100 cohetes producen un poquito menos huella de carbono que 100.000 vuelos diarios y ahí tenemos algo que considerar también pero pensemos que en este momento en 2021 tenemos sólo 100 vuelos diarios cuando esto se vuelva un elemento asequible va a incrementarse la cuota y sin duda va a incrementarse también la contaminación por ejemplo lanzar un satélite a la órbita terrestre tiene un impacto mayor que un vuelo turístico suborbital es decir no solamente un tema de la altura sino también por el tipo de gestión energética que requiere un lanzamiento de satélite que debe llegar más alto sin embargo el impacto de la colocación de un satélite es mayor que la de una persona yendo al espacio ¿qué quiere decir esto? pues que un satélite es más útil a que una señora o un señor viajen al espacio es evidente ese es un beneficio para muy pocas personas mientras que el satélite es parte de un despliegue de conectividad y comunicaciones a nivel global no podemos comparar la importancia de un satélite y el uso energético de un cohete que lleve ese satélite al espacio frente al uso energético de un cohete que lleva cuatro gatos a Disneylandia fuera del espacio fuera del planeta o sea son dos cosas que no se pueden comparar y ahí viene seguramente el otro gran riesgo por ejemplo cada vuelo turístico de Virgin Galactic y Blue Origin emiten entre 60 y 90 toneladas de dióxido de carbono cada uno entre 60 y 80 estamos hablando de que cada pasajero produce entre 8 a 15 toneladas por viaje es un montón es un montón de contaminación y esto evidentemente varía en función de la cantidad de ocupantes de el Spaceship 2 de Virgin Galactic que son creo que cuatro y en el caso de la cápsula New Shepard o como se vuelva a llamar en el futuro de Blue Origin que lleva seis personas es decir hablamos de un gasto energético considerable en este punto en promedio para que tengas una idea cada persona en el mundo por año emite más o menos 5 toneladas de dióxido de carbono cada uno de nosotros al año estamos hablando de que doblamos esa cifra en un o triplicamos esa cifra en un viaje espacial en una atracción turística te imaginas el impacto luego cuando esto sea masivo el enorme impacto ambiental que tendrá de hecho en Estados Unidos por ejemplo cada persona al año produce 15 toneladas de dióxido en Europa es 5,4 en China pues tienen 7,4 cada evidentemente por región varía pero estamos hablando en promedio entre 5 a 6 toneladas por año cada uno de nosotros si lo hacemos en un solo viaje si impactamos de manera considerable y dejamos una huella de carbono evidente obviamente hay actividades que si contaminan mucho más pero reiteramos esto están haciendo esto está siendo esporádico cuando sea permanente cuando sea más seguido llevar a 2,3,4,5 o grupos de 10 o 12 vamos a tener que considerar más o menos cuál es la media de contaminación que se viene manejando además que no solamente se trata de un tema de contaminación directamente de emisión de gases sino además del impacto que tenemos en la capa de ozono con todo esto o sea puede traer evidentemente un cambio positivo para nuestra vida por el hecho de abaratar costos para investigaciones a cierta altura que no requieren ir al espacio sino que requieren altura suborbital para estudio que es normal pero también impacta de manera negativa en el ambiente que queremos cuidar sobre todo ahora en donde recién Jeff Bezos ha dicho si mira que he viajado y me he dado cuenta del impacto y todo esto o sea bien rata a Bezos también rata dos veces porque recién yendo al espacio se daba cuenta del impacto le entró como una espifanía al pobrecito le tocó el cocoro cuando viajó rata dos cuando dijo ustedes pagaron todo y lo dijo a los usuarios de Amazon en los empleados chistes aparte había muchos memes mencionando que los trabajadores de Amazon recién podieron ir al baño mientras a veces estaban en el espacio porque no los estaba vigilando pero ese es otro tema igual vamos a ver cómo evoluciona este tema pero no deja de ser preocupante el hecho de que en esta gestión naciente del turismo espacial estemos ya analizando el impacto ambiental de una práctica que va a masificarse y que no solamente serán estas dos empresas sino pueden ser muchas más alentadas por lo que estas dos empresas o tres si incluimos a SpaceX porque Boeing todavía no ha dicho nada Boeing también está con plata de NASA para hacer este tipo de proyectos o sea más players van a haber el asunto es cuántos de estos players van a contaminar y realmente cuántos players necesitamos para ir al espacio o sea necesitamos ir todos al espacio no queremos ir todos seguramente podremos todos ni a patadas habrá planetas y vamos todos al mismo tiempo lo dudo mucho pero cada paso del hombre deja una huella y hay que calcular cuál es el impacto de esa huella en la historia de la humanidad al final de cuentas si ese paso lo estamos dando simplemente por placer o con ese paso estamos impactando negativamente en algo es como pisar huevos ahora Metadata muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y es momento de cerrar esta edición abriendo paradójicamente un bloque de Meta Life la sesión que tenemos los miércoles en la noche en nuestra cuenta de Instagram a través de t.m slash newsgeek.com como todas las noches bueno a esta hora gracias a los 22 bueno estoy moviendo otro monitor estoy moviéndolo o sea los 22 participantes que ahora están agrupados está Fer Barrantes Francisco Gerald Carlos Lucio Pedro Julius Martín Mario Jorge Marcos Miquel Kelvin John Human Rommel Perú Samuel V Eduardo Wild Dinosaur pensé que estaban extintos y Jorge Ramírez así que empezamos vamos a habilitarle el micrófono a Fernando para los nuevos pues tienen una función que les permite habilitar micro yo les habilito el pase y podemos conversar como voy a hacer con Fernando en este momento ¿qué tal Fernando? ¿cómo vas? ya está habido harto tu micrófono para que puedas conversar hola Jesús ¿qué tal? bueno ante todo gracias por esta oportunidad de poder ser parte del podcast de New York gracias gracias a ustedes por participar no tendría sentido si no hubiese nadie sí darte la gracia porque con cada video que haces en YouTube también con los podcasts nos brindas una amplia información sobre varios productos tecnológicos qué bueno qué bueno eso tienes esa alegría ¿no? al momento de decir las cosas y sí o sí es el dinero esa sensación de decir todo es muy especial ¿no? porque hay momentos cuando uno pasa por los peores momentos y con tan solo poder escucharte créeme que ayuda mucho a no solo informarnos sino también a relajarnos un poco qué bueno eso en verdad gracias por lo que mencionas no es evidentemente el objetivo el podcast es un asunto informativo pero qué bueno que te sientas acompañado por él sí Jesús tenía una pregunta bueno actualmente claro que sí con el procesador M1 de Apple y quisiera saber qué accesorios consideras que son muy esenciales en tu día a día ya que a ver Logitech MX Master bueno el MX Master 3 pues sin duda es un gran mouse he visto bueno asumo que el M1 no tiene la cantidad de puertos que debería yo no uso Mac y tampoco pude bueno Apple no llega a Perú como representante de prensa y como para darnos un equipo de prueba así que no tengo la chance siquiera de probarlo tampoco es que use Mac OS como sistema operativo y me interese mucho su avance obviamente me interesa pero no no es mi software primario pero si tuviese que recomendar algunas cuantas cosas pues yo creo que un hub evidentemente va a ser necesario yo tengo uno de Kingston que tiene slots como una especie de tarjetero casi como unos cartuchos que tú pones y sacas tienes para SD para USB-C para USB-A puedes combinarlos en función de los cartuchos que necesites o llevarte solo los cartuchos hay también lectoras de micro SD que puedes ir añadiendo a este gran hub que es modular es lo que yo uso por lo menos yo creo que siempre para Mac un hub es necesario sobre todo por la limitación que tienen puertos pero cada uno al final se arregla como puede y en función de lo que necesita pero yo no puedo ir sin puertos debido a la cantidad de periféricos que hay que conectar en mi caso si considerar en este momento conectar alguna Mac pues tengo la Focusrite tengo la webcam tengo el hub tengo el teclado y ahí ya perdí ya ahí me quedé sin nada y estaría elevando el consumo energético también así que por lo menos creo que descentralizar las funciones con un hub podría ser sin duda un periférico interesante ojalá que te haya respondido eso querido Fer gracias por tus palabras de entrada Carlos Zapasa te estoy abriendo el micrófono luego voy con Human como el antiguo juego de soccer que por cierto hoy murió pez un minuto de silencio Carlos Carlos a las 2 si Carlos Zapasa no contesta le voy habilitando el micrófono ahí está Carlos ¿cómo estás? perdón estaba acá no no tranqui hola ¿qué tal? ni pece ni ¿cómo estamos? todo bien Jesús gracias por por este espacio que haces bueno son un buen tiempo siguiéndote y me gusta como comunicas y todo lo que haces sé que lo haces por dinero y está bien no está mal eso hay que mira que sin dinero no podés tener internet para hacerlo por supuesto que sí y lo bacán es de la pasión que tienes para hacerlo y como comunicas el dinero no viene al final el dinero no viene de ustedes y eso es un poco lo que respeto también o sea alguien está pagando por esto pero no somos ninguno de los dos perfecto y es bueno eso ¿no? sin dinero no nos movemos sí claro quería hacer un comentario con respecto a algo que me pasó yo sí soy usuario de Mac ya y de verdad he usado Wyndon también me dedico a la producción de música y para mí es mucho más fiable usar Mac ¿no? entonces he querido pasarme a Wyndon pero no no es este bueno he usado Wyndon pero en realidad usar pasar de Mac a Wyndon para mí fue de verdad un tormento ¿no? porque en Mac es mucho más fácil para mí no usar Logic Pro Tools o cualquier plataforma de audio es mucho más fácil en Mac pero bueno estás más acostumbrado ojo que no soy ajeno a Wyndon pero de verdad que a esta altura de mi vida con 43 años estás más acostumbrado a Mac sí podríamos decir que sí no estoy más acostumbrado a Mac pero sí conozco Wyndon y manejo bien Wyndon aparte de eso que yo doy clases de sonido y casi el 90% de mis alumnos tienen Wyndon no usan Mac claro el 90% del mundo tiene Wyndon sí 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 pero ¿sabes qué me pasó a mí algo muy loco? como sabemos todos todo lo de Mac es carísimo es bien caro ¿no? y a mí se me malogró el teclado de la Mac no sé qué le pasó le cayó agua a todo y dije no para mí no era viable comprarme otro teclado de Mac porque estaba aproximadamente 400 soles un teclado y a mí me parecía inconcebible pagar ese dinero por Mac no o sea podrá ser Mac y todo lo que quiera pero todos su periférico son todos unas basuras perdón mi G815 de Logitech se acaba de sentir muy ofendido con eso de que es inconcebible pagar 400 soles por un teclado pero no pero o sea bueno pero mira ¿sabes qué me pasó? me compré un teclado de Logitech el K380 si no me equivoco que es bien cómodo y es multiplataforma puedes usarlo en Windows en Mac en iPad y en y en este en Android no hay ni problema suele tener es gama media pero está más centrada justamente en multidevice en cambio la serie G está centrada más en en juegos un poquito ah chévere pero mira ¿sabes lo que me pasó con Logitech? este teclado que me compré falló empezó a fallar o sea tecleaba el número 2 y salía con una letra y varios teclados así ¿no? entonces lo compré por internet lo compré una mira lo que hice fue primero me comuniqué con la chica que se lo compré y me dijo mira yo no veo lo de las lo de las este garantías así que te voy a pasar con el proveedor en Perú son como 4 o 5 proveedores más ¿no? así es les escribí le escribí a uno de los proveedores para no decir nombre y hasta ahora no me respondió entonces ¿qué hice? entré a la página de Logitech y Logitech me comuniqué con Logitech Londres ¿ya? y me dijeron señor a ver este envíen ¿cuál es su su queja? y le envié un video la factura del producto boleta del producto les envié todo y me dijeron mire señor esta región que usted tiene no nos corresponde a nosotros así que le vamos a pasar con la región de América ¿no? entonces de nuevo volví a mandar todos los todos los trámites que fueron como 3, 4, 5 correos y de ahí me respondieron un correo diciéndome señor ha sido aprobado su cambio en menos en menos de 7 días está llegando por FedEx su nuevo teclado yo dije ok yo dije yo dije esto es broma dije a ver voy a revisar el correo o alguien me quiere robar algo no puede ser posible de que o sea le funcione tan bien tanta eficiencia de verdad dije si no puede ser posible entonces no me la creí dije no esto va a demorar más o sea a veces uno compra cosas por China Aliexpress o cosas así se demora un mes no estás hablando con Logitech Londres viejo con esas cosas ya claro me pasaron a Logitech América entonces en Logitech América agarraron me respondieron y pasaron me enviaron me dijeron todo se va a hacer efectivo cuando le llegue un check de FedEx que ya va a llegar a su casa es más llegó el día y yo vi el check y me mandaron un mensaje de texto porque puse todos mis datos mis números y me llegó un mensaje de texto diciendo señor hoy llega su pedido hasta eso yo pensé que estaba en un mundo paralelo que esto no existe no creo que llegue entonces agarra y llegó en plan de las 4 de la tarde ni siquiera me pidieron el DNI se me dijeron señor si acá está su pedido por favor le puedo tomar una foto ya llegué a mi casa estaba feliz no podía creer que me habían repuesto el teclado en 7 días menos de 7 días obvio que no obvio que en Perú o sea son recortes ineficientes de verdad es lamentable ver que no se respeten las garantías acá en el Perú por lo menos estos 5 distribuidores porque lo más lógico hubiera sido comunicarse rápido con la persona más que todo por la credibilidad de la marca pero creo que Logitech tiene cubierto todo eso bueno yo quiero contar esa experiencia por lo menos con Logitech increíble es más Logitech ya se volvió por simple este simple hecho mi marca favorita estoy dispuesto a comprarme cualquier teclado cualquier mouse de Logitech o cualquier cosa que sea de Logitech porque sé que la garantía es increíble qué bueno saber eso Carlos muchas gracias por comentarlo y te digo algo hace un par de meses ha cambiado el equipo de Logitech Perú así que seguramente en ese interín no se pudo resolver tu tema recién estoy contactándome con gente de Logitech del nuevo equipo digamos te estoy abriendo el micrófono aunque parece que a ver estabas levantando la mano si no paso con John Valdés y luego con Julius hola ¿cómo está? ¿cuál es tu nombre? perdóname me llamo Enrique Enrique por el paso de que dice Human en honor a mi grupo de música favorito ah Human League no Daft Punk Human After World la canción ah bueno estás en este grupo en la canción ah sí claro bueno no me vendas otras cosas no bueno está bien ¿qué tal? saludos desde la lejana tierra de México tan cercana como lejana siempre es fantástica México tan parecida al Perú claro que sí tengo muchas ganas de conocer Perú algún día iré a conocerlo algún día volveré a Ciudad de México a mí me encanta esa ciudad ah yo no sabes cuántas veces he deseado conocerte a ver si algún día vienes al campus party aquí yo soy de la ciudad de Guadalajara ah ok me han hablado maravillas de Guadalajara pero ya cuando retome el mundo seguramente habrá habrá la chance de ir allá un amigo mío creo Fernando Santillanes estuvo por allá ok pues aquí te esperamos dale a ver en qué te ayudo Enrique no es ayuda es más bien como saber tu opinión al respecto de algo hace poco escuché en uno de tus podcast del cual soy muy fan este gracias que alguien se quejaba de un problema con unos audífonos que se llamaban en 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 que les cae una gota de sudor y se cambiaba o actuaba más que hubo un problema con el tema táctil sí ajá este yo soy usuario de esa marca hace tiempo este y no nunca he tenido problemas yo creo que más bien ha de ser algún problema en específico con su con su equipo pero hace tiempo escuché a un gran conocido tuyo que se llama Javier Matuc este que decía que pues él prácticamente decía que si tú comprabas audífonos baratos ibas a escuchar ruido porque obviamente los que compran audífonos baratos están escuchados están acostumbrados a escuchar ruido no música entonces quiero saber tú qué opinas al respecto yo hace tiempo bueno he comprado audífonos tanto de buena gama como de gama media gama de entrada este por ejemplo tuve una muy mala experiencia con los airpods de apple la batería se me murió al poco tiempo de que se me acababa la garantía sabes ah qué cálculo tan matemático sí 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 mi garantía era de un año y al año tres meses cuatro meses se me dañó la batería del audífono izquierdo entonces creo que creo que a mí sí me sí me molestó un poco el hecho de invertir 160 dólares en unos audífonos que me duraron poco tiempo creo que eso me hizo voltear un poco a la gama media y de hecho por eso me llamó la atención los empau que que mencionó este este muchacho hace días ajá sí 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 que también creo que exageró porque te los comparó con la con con los de samsung creo que sí fue muy aventurada su exageración este pero bueno para mí han sido suficientes para mí han sido una calidad buena y quiero saber tú qué opinas al respecto mira te digo algo en este momento en la mano tengo los realme buds air 2 son audífonos que al costo de acuerdo a lo que he visto en amazon están 47 48 dólares tienen cancelación de ruido activa carga rápida carga por usbc y además tiene un boost de bajos de de zonas medias y un boost general de frecuencias vía software a través de la aplicación realme link son de lejos los la mejor relación calidad precio en tema de cancelación de ruido y sonido suenan muy bien son muy cómodos tienen muy buena batería entre 4 horas y media 5 horas con la cancelación de ruido activa y de hecho la pasiva también tiene un driver de 10 milímetros o sea no es poca cosa y cuestan 47 48 dólares y creo que hay margen para la sorpresa en el mercado de true wireless stereo de gama gama media por ejemplo si viene alguien y me dice tengo los xiaomi los true como se llaman estos que tengo en la caja por acá los mi true wireless earbuds basic 2 le diría no invierte un poquito más y te vas por los muecen por los x1 y si quieres activación cancelación activa vete por los bots cerdos ni siquiera los free buds 4 o ni siquiera los earbuds 2 light de honor los nuevecitos están o sea son de la misma calidad y al ser de la misma calidad estos cuestan menos y es ahí donde está el beneficio no sé si el tema de ruido sea una constante yo no lo he notado soy muy muy quisquilloso para no soy un purista del sonido pero el mal sonido me bota muy rápido y estos no me votaron ya con eso creo que tienen un lugar privilegiado en los oídos de una persona que no sea tan exigente como yo en este tema y que pueda convivir con esto sin mira que si en algún momento me subo a un avión por un vuelo nacional no llevaría mis QC35 2 llevaría estos o los Bats Life o sea ya con eso te da una idea de cómo ha avanzado el formato yo no creo que haya ruido creo que al contrario de hecho estos estos audífonos han sido confeccionados por Realme pero con colaboración con un grupo de DJs que no recuerdo cómo diablo se llaman los nenes pero ah de Chainsmokers Chainsmokers puso la mezcla digamos que como que la fórmula algorítmica a los audífonos están firmados por ellos como que como que te da cierto no sé cierto algo cierto coso que dices vale la pena probarlos y yo creo que que se van a convertir mis audífonos principales para sacar al perro en la mañana que para mí es básico o sea que no se caigan que no se muevan que suenen bien que las llamadas se escuchen muy bien y sobre todo que tengan awareness que es esto de escuchar el entorno y lo tienen muy bien hecho tiene tres posiciones tiene reconoce doble toque reconoce triple toque reconoce toque largo reconoce toque largo a la izquierda a la derecha tú puedes configurar hasta siete movimientos siete gestos en los audífonos para un audífono de menos de 50 dólares True Wireless Stereo con cancelación de ruedas suena interesante muy muy interesante la review va a ser muy positiva sale mañana en News Geek pero mañana mañana jueves pero en verdad te digo no creo que hoy exista un grave problema con los audífonos de gama de entrada de gama media por encima de los 30 dólares 35 dólares creo que la franja respetar de menos desconfía ok si no claro me queda claro te puedo hacer una pregunta ya súper rápido si dale dale es que no recuerdo ahorita la nomenclatura de los audífonos Sony unos muy parecidos a los M4 pero que es una gama como por mitad del precio 900 XB900 o algo así es que Sony tiene los no sé si bueno Sony tiene los peores nombres también para estas cosas son unos muy parecidos físicamente son muy parecidos a los M4 pero tienen cancelación también o no tienen cancelación de ruido USB-C es muy 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 similar déjame dame un segundito creo que por aquí tengo la información WC CH710N no no XBM900N se van al diablo los de Sony no le pueden poner patito verde patito azul vaso de agua nada después tiene que poner el W14200Q guión NTZ4 si son WH guión XBM900N 150 dólares los veo en Amazon ok ya los vi y quisiera saber qué tanto es la diferencia entre esos o los M4 si de verdad vale la pena los 300 dólares que cuestan más unos que otros lo que pasa es que no estoy muy seguro no conozco estos audífonos pero entiendo que no tienen toda la parte algorítmica de sonido de los XM4 y la parte de emparejamiento con dispositivos al mismo tiempo el tema por ejemplo de la cantidad de sensores que tiene para reconocer si te saca los audífonos o no tiene moda tensión rápida para conversaciones sin que te quite los audífonos no sé si tiene el tema de la awareness tienes Alexa y el asistente de Google pero más allá no le veo bueno tienes el DAC tienes el DAC y eso ya es bastante interesante pero no veo así tiene cancelación de ruido graves adicionales pues sería cuestión de probarlos voy a ver si Sony Perú los tiene y se los voy a pedir para probarlos si me han dado un parlante de 2200 bueno de 600 dólares me pueden dar los audífonos de 150 ok esperaré con ansia porque de verdad estoy pensando en comprarlos y pues la verdad es que la plata no me alcanza para los M4 pero quizás por eso sería una buena opción sí eso sí te digo en el Perú fue el lugar donde más barato se vendieron los XM4 se vendieron 230 dólares más o menos qué barato sí o sea en verdad al precio que están ahora salió súper barato te mando un abrazo Enrique gracias por la buena onda igualmente cuídate mucho muy amable gracias por participar y vamos a escuchar a Julius que si no me falla la memoria él tiene unos XM4 saludos sí ¿cómo están? buenas tardes buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿se escuchan? muy bien escucho perfecto son los M4 a ver cuéntanos a ver oye por cierto antes de que participes de hecho lo conté al inicio no sé si lo escuchaste pero tenemos una conversación con NVIDIA esta semana en Metadata sí 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 muy bien muy bien están viendo también están dentro del proyecto de Rixby así que si le metiese preguntas acerca de Rixby sería buenísimo no le metí en preguntas pero ellos han lanzado una demo ahora de RTX para procesadores ARM que anda súper bien ya por ahí va por ahí va el tema sí pero con Ray Tracing va muy bien ya me imagino yo tengo este una dos preguntas la primera la primera de señor Fernando que estuve hablando la verdad es que mira yo tengo una una cámara una Logitech la BCC950 no sé si la han visto es una con un postecito y una bolita arriba ah ok ya la tengo hace como desde el inicio de la pandemia y a mediados del año pasado se hay un tengo un ruido raro en el en el parlante y nunca pude hacer que nadie me hiciera este me diera soporte técnico entonces la pregunta si tiene por ahí el contacto podrían dejarlo en alguna parte por favor en Telegram en Telegram en el grupo de Telegram déjenla ahí si estás escuchando para para solucionar el problema con el servicio técnico de Logitech la compraste aquí sí la compré acá en Lima ya la compré acá en Lima y no nunca pude este bueno por el tema de acá hay un comentario dice un comentario ya lo puse no hay un comentario de puse que deje contacto con quien se conectó ya a ver quien tiene el contacto ahí está Julio se acaba de dejar el comentario en Telegram a quien tenga el contacto de Logitech por favor que lo deje que chorree para tenerlo todos porque aunque mi mi Streamcam está bien mi G815 está perfecto yo sé que duran un montón duran un montón el problema es que nosotros tenemos videoconferencias y como saben el escritorio que está conectado a Locking entonces cada uno llega con su laptop y conecta ah eso debe haber generado una rotura de algún cable o algo es el no es el el parlante suena como un adicional ahí ese es el tema no es que no funcione o sea funciona bien pero te está generando ruido si eco exacto que raro reitero debe haber o un campo activo o un cable que se ha roto o sea uno de los dos si bueno si por ahí que pueda ayudar un esfuerzo para conseguir el soporte sería buenísimo y lo otro cuando sacas tu review del Motorola G100 he escuchado muchas cosas y estoy desesperado por saber como va el tema lo tengo lo tengo en este momento en la mano debería tenerlo para la próxima semana entre lunes y martes pero te puedo ir contando los detalles que quieras porque a ver ya terminó mi luna de miel con el equipo el modo el modo desktop el modo de oficina me interesa más que nada porque si mira es bastante útil y afortunadamente el empaque viene con un cable HDMI o sea tú cuando compras el equipo la caja incluye un HDMI a USB-C de esa manera no tienes que comprar nada para poder echar a andar el modo debo probarlo este fin de semana más a fondo pero en verdad responde bastante bien lo que pasa es que yo lo pedí pedí la unidad de prueba sin el pack Ready For que es un pack que le mandan a prensa no sé si lo han visto en redes sociales un montón de periodistas en Latinoamérica recibieron una maleta con un montón de cosas con un montón de periféricos y ese es el kit de reviewer que mandó Motorola con el G100 y yo le dije a Motorola que no quería el kit básicamente porque ese pack no lo va a recibir nadie cuando lo compre o sea están generando una falsa expectativa y por mi experiencia Motorola suele a veces pecar de de jugarse más a la experiencia por comprar que a la experiencia del teléfono nos pasó con los modulares nos pasó con el Z Play con el Z2 Play que mira los modulares van a cambiar sin el modular el teléfono era maravilloso y sin los periféricos que vas a usar muy eventualmente yo creo que el Moto G100 es un teléfono fantástico está en la misma categoría que el Poco F3 de Xiaomi que de hecho por el precio por el precio por el procesador por el arreglo de cámaras por MIUI por la batería y por un montón de cosas o sea es muy parecido pero Motorola obviamente tiene un software más limpio está mucho más cuidado es un software mucho más maduro pero Xiaomi tiene unas ventajas también en este punto que hacen un equipo un poco más solvente pese a que este tiene más gigas de RAM pero te digo es un equipo que yo pensaría en comprar el Moto G100 pero hay dos cosas que me tiran para atrás la primera es la pantalla al no ser pantalla AMOLED y solo ser IPS ya me tira un poco para atrás a mí siempre porque consume baterías más alto eso sí lo tengo definido y dos no es estéreo para el precio un equipo que no sea estéreo que no tenga parlante arriba y abajo cuando el Poco F3 sí lo tiene cuando el Redmi Note 10 sí lo tiene cuando el Moto G8 Power lo tiene y que el G100 no lo tenga me tira mucho para atrás pero me encantan todas las cámaras del equipo incluso la delantera gran angular me encanta en días con mucho sol con mucha luz carga rápido pero no tan rápido es compatible con carga de 33 watts la soporta pero el que enchufe el cargador que viene es de 20 pero yo creo que va a ser un buen equipo para quien quiera sacarle todo el jugo es un equipo muy competente y es una experiencia sólida y conocida que no es una aventura de a ver si funciona no 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 o sea levanta y levanta bien no hay ningún problema con los atajos que Motorola ha puesto en el modo escritorio ni mucho menos nada más que hay dos cosas que como usuario de teléfono a mí me matan un poco y son esas dos a mí pero a mí a mí lo que me interesa básicamente es poder tener un equipo que pueda utilizar y en cualquier eventualidad poder reemplazar por ejemplo la compu eso es por ahí por ahí por donde yo siempre estoy casi siempre pendiente ahora si trabajas en dos pantallas olvídalo ningún equipo va a reemplazar esa cualidad yo de hecho estoy ahorita con una P11 Pro una P11 Tab Pro de Lenovo que me va muy bien y me he acostumbrado a trabajar en ella todos los días pero salir de una interfaz de dos pantallas de 24 pulgadas a una de 12 no 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 hay forma o sea ahora todos sirven de 34 el estándar es 34 claro pero la pantalla de la tablet no pasar de dos pantallas de 24 pulgadas en mi setup a una pantalla de 12 no si yo trabajase con una sola pantalla y pasara a una tablet podría pero dos no me cuesta y mucho muchísimo no es una mala tablet pero estoy demasiado demasiado mal acostumbrado a mis periféricos claro ojo le zampé le zampé un Black Widow Mini de Razer y le zampé mi MX Master 3 a la Lenovo y la levantó los dos periféricos sin problema sin configuración previa reconoció los gestos reconoció las las los caracteres latinos todo sin ningún problema tiene un modo trabajo que es brutal puedo cambiar de cuenta a mi hija en un solo clic para que ella tire sus clases ahí tiene todo pero estoy muy mal acostumbrado a mis periféricos ese es el problema y la Lenovo no se puede conectar o sea la Lenovo no se puede conectar por medio de por ejemplo un docking o algo a otro monitor más grande sí pero es un procesador Snapdragon 730G no es tan fuerte no como la que tengo sí puede ser mañana voy a probar el enchufo el 55K afuera la 4K a ver qué pasa ya les contaré dale Julius gracias por participar mando un abrazo gracias cuídate mucho a ver vamos a escuchar a Francisco que lo veo hace ratito y luego vamos con The Angelis ¿cómo está Francisco? a ver espérate parece que no te habilita el micrófono ahora sí ¿cómo estamos? ahora sí ya tienes licencia permiso y sustento para participar del Meta Life 127 Francisco no te veo activar el micrófono ya si no a las 2 con Francisco y vamos ahí está ahí está ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? buenas noches las amenazas funcionan ¿cómo estamos? a ver cuéntame eso es una consulta mira yo trabajo en la parte de diseño y quiero un mouse un mouse que sea preciso preciso define preciso lo que pasa con muchos el cursor como que salta un poco y a veces cuando son trazos precisos no me convence mucho o sea tú haces diseño dices diseño sí ¿y has probado trabajar con alguna tablet tipo Wacom por ejemplo? también también he probado con tablet pero más sido acostumbrado al mouse ok cabinero ya bueno tendrías que buscar en todo caso un mouse con alto DPI que que te permita que el puntero pues se desplace de manera mucho más suave pero también depende mucho de la resolución de la pantalla depende de algunas cuantas cosas mi recomendación igual mira yo he usado un mouse el M720 Logitek el Triathlon ahí me encanta ese mouse me parece súper dócil y editado con ese mouse he trabajado varias cosas muy puntuales no tanto diseño pero sí edición y el M720 me parece una muy buena inversión para quien busque el MX Master pero que no puede pagar un MX Master tienes el M720 que no sé si tenga renovación pero es un gran mouse y lo puedes conseguir genial ahora si vas a invertir ¿qué pasó? sí claro tengo que invertir y en la pantalla en la parte de la pantalla una pantalla con buen refresco mira hace unas cuantas ediciones no me acuerdo si cuatro o cinco mi amigo Arturo Goga participó del Metal Life y nos contaba acerca de su monitor con arreglo vertical que es un monitor pensado justamente para la creación de contenido en tema audiovisual y este arreglo le permite tener por ejemplo un orden mayor en el tema de las líneas verticales de la pantalla y que no existe esta pequeña desviación de líneas verticales en el arreglo yo creo que déjame buscar el episodio y te digo cuál es pero él apareció y nos contaba acerca de ese tema que a mí me yo no lo conocía personalmente tuve la chance de dejarle un mensaje él apareció y creo que tiene una review de su monitor en su canal de YouTube no me acuerdo es un Samsung pero sí hablamos de dos mil trescientos soles en promedio por ese monitor ahora en el tema de mouse lo que te quería decir era que si quieres invertir pues mi eterna recomendación va a ser el MX Master 3 o sea mouse como ese como poco o sea en verdad el MX Master 3 me viene acompañando ya dos años y no falla nunca o sea no falla eso es lo único y como carga USB-C mejor todavía de Angelis o de Angelis ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? buenas noches y buenas noches ¿cómo estamos? quería hacerte una consulta el poco F3 es el mismo Redmi K40 Pro porque yo estaba yo estaba buscando en internet y bueno en China salió el Redmi K40 Pro que vendría a ser el poco F3 Pro me parece entonces yo busqué en G SM Arena ajá y el modelo del Redmi K40 Pro está homologado para Perú en el Ministerio de Transportes lo busqué ayer entonces por eso venía mi pregunta entonces son los mismos pero no coinciden con el número de modelo ¿no? según la página del GSM Arena a ver déjame déjame Redmi K40 lo estoy viendo ahorita para ver si es K40 ¿a cuál se parece? ¿al Pro, al ProMás o al 40CK? K40 Pro así K40 Pro porque hay un K40 Pro Plus me parece ajá que debe ser el F3 claro el F3 Pro bueno ah ok mira del arranque te digo que el K40 Pro tiene un procesador distinto claro no es ese tiene un Snapdragon 888 pero no debe haber algún tipo de singularidad acuérdate que usualmente las marcas construyen equipos pensando en distintos mercados y a veces hay homologaciones o regulaciones de mercados internacionales que obligan a la marca a pensar en modelos distintos ahora el Redmi K40 se parece más al F3 en temas de peso en temas de tamaño en temas de AMOLED en temas de bueno básicamente procesador la misma cantidad de de RAM en modelo base misma velocidad de escritura mismas cámaras traseras misma cámara delantera misma densidad de bits misma batería o sea si el K40 es el F3 según lo estoy viendo acá no el F3 Pro el F3 en teoría localmente no lo he visto porque si hubiese un F3 Pro el año pasado el F2 Pro si llegó pero no estoy muy seguro porque yo recuerdo en el anuncio de Xiaomi que solo lanzaron el F3 para mercado peruano pero el F3 Pro no lo he visto localmente entiendo que está a la venta en México entiendo que está a la venta en España pero no lo he visto en Perú y no sé si haya planes para traerlo tendría que conversar con Xiaomi pero que lo que yo sé es el que ahorita el modelo más fuerte de Xiaomi en este momento ni siquiera es de Xiaomi es de Poco que es una submarca de Xiaomi y que de hecho a nivel empresarial funciona distinto también pero pues no no tengo ni idea si va a haber Poco F3 Pro para Perú déjame preguntar y aviso pero no que yo sepa no ha sido lanzado y no hay planes tampoco porque usualmente las marcas ya nos irían contando de que llega un modelo superior según entiendo claro porque el F2 Pro sí bueno ahorita estoy con ese teléfono y el F2 Pro es maravilloso sí buenazo y quería mi teléfono principal todo el año pasado sí bien bien me gusta por la la pantalla el los tres el relacionamiento 3.1 que veo si eso es UFS creo que era 2.2 o el 3.1 no era 3.1 0 o 3 3.0 me parece que era a ver en serio con tantos teléfonos que he probado el año pasado no es 3.1 3.1 estoy viéndolo en este momento y es 3.1 efectivamente con razón es tan veloz con razón es naval ese teléfono es velozísimo y quería la siguiente generación pero no sé ahorita no sé no pero espérate un poquito debe estar por llegar acuérdate que vienen todavía más anuncios estamos a mitad de año se viene Honor se viene Samsung se viene Huawei se viene Moto el 29 se vienen un montón de cosas o sea yo te diría que le pongas pausa un poco en el evento de Motorola yo creo que van a lanzar el Edge la siguiente versión del Motorola Edge no puedo decir nada no puedo decir absolutamente nada de este tema por una sencilla razón no tengo ni idea pero de todas maneras tendrás el día de lanzamiento en News Geek vas a tener una sorpresa te lo puedo garantizar por lo menos Motorola me lo ha garantizado a mí estaremos atentos estaremos atentos dale de Ángeles un abrazo gracias gracias por participar cuídate mucho vamos a abrirle el micrófono a José Espinosa y luego a Humberto José tu micrófono está abierto no lo de Motorola va a estar brutal pero viene Huawei lanzando el P50 el mismo día tenemos a Honor el 12 tenemos a Samsung el 11 tenemos a Xiaomi tenemos a José ¿cómo estás José? ¿qué tal José? José digo ¿qué tal Jesús? todo bien cuéntame uy mira haciendo un paréntesis de celulares porque te vengo a hablar de un celular me acuerdo que hace episodios pasados tuviste una entrevista con lo de Claro mostrando esta nueva este tipo de televisión ¿te acuerdas? y yo me acuerdo muy bien ajá y yo me acuerdo que promocionaron que sí iba a ser gratuito ahí tengo un comentario porque justo pregunté por esa promoción y te limitan te limitan ellos tienen como que tres categorías de televisión y como lo tienes que ir a la categoría media a superior para recién poder participar de esta de esta nueva en televisión entiendo que hay algún tipo de sectorización básicamente por la cantidad de canales y por el tipo de velocidad de internet que contratas y ahí Jesús ese era como que el primer requisito tienes que primero tener un paquete de TV medio superior pero tienes que agregarle 20 soles mensuales y solo te podemos dar un deco dije what eso lo dijeron en la entrevista que solo te pagan un deco sí pero un pago adicional de 20 soles mensuales para ¿por cuánto tiempo? ¿durante todo el servicio? claro porque es un alquiler de deco ya por ejemplo DirecTV te cobra 35 lucas por un deco no y ese deco es especial porque cuando pides un deco HD el costo es de 10 soles mensuales pero como este deco es especial 20 soles mensual claro por toda la data que es capaz de jalar ajá solamente uno nada más te da no te pueden dar más sí claro según entiendo es un tema de que el decodificador utiliza su propio ancho de banda y no se mete con tu velocidad de internet y es por eso que requiere también un servicio adicional pero hay como que hay una publicidad medio medio engañosa gratis te cambiamos pero no mentira ah bueno habrá que conversarlo con claro yo no uso servicios de claro en casa claro ahí ah Jesús justo te comentaba el tema yo estoy en una indecisión estoy entre el poco x3 pro o el redmi 10 pro exacto he leído tus tus comentarios de esos dos equipos y en general he visto que el 10 el redmi se va más por el como que tiene más potencia más performance en la cámara es más tirado para la cámara el redmi 10 pro por el sensor tienes uno de 108 megapíxeles tienes un sistema de reconocimiento de color mucho mejor también pero el x3 pro es pura potencia o sea es un equipo potente tiene buenas cámaras pero no son mejores que las del redmi 10 pro y si uno es más dedicado a jugabilidad a potencia gráfica a performance a velocidad de carga y el otro es más de look diseño un poco más estilizado mejor para la fotografía nocturna son segmentos distintos claro que viéndole el precio es como que el redmi habría que pagar como 40 dólares más para para tener ahorita he visto precios en aliexpress porque en los retail disparan el precio ya para creen que es este o sea iphone ¿cuánto está costando un redmi no 10 pro actualmente 1299 un redmi pro más no en retail se está saliendo como 1700 1800 no ni forma que un redmi no 10 pro te cueste tanto en serio mira voy a googlear ah pero oye jesús a veces googleando vi el poco x3 pro en en replay a a 1100 soles pero viendo las características pero viendo las características te mata porque dicen batería de 4000 entonces no es el x3 pro debe ser el x3 ahora estoy chequeando y efectivamente están 1585 soles 1820 que diablos ha pasado mira la configuración de 6 gigas exacto y mira sale más económico comprarlo por aliexpress considerando el costo de de esa donada más o menos 19% 19-20% sale un ahorro de 200 soles 200-300 soles entonces ya cómprate un red magic pero ya no llegan a perú he visto también un red magic no ah no he visto un real me en aliexpress de 12 de ram es una bestialidad bueno perdóname pero el red el red magic 6 pro tiene 16 perdóname perdóname y tiene ese Snapdragon 888 con cuántos 700 dólares pero el red el red magic 6 r que yo he tenido a prueba si no me falla la memoria es un equipo que tiene 12 gigas de ram y anda súper bien el red magic 6 r teléfonazo me gustó mucho y por el precio está por ahí con el con el 500 dólares 500 dólares claro pero estás hablando de una configuración de totalmente 128 claro 128 por 8 pero Snapdragon 888 con enfriamiento con cámara de 9 capas también tienes bueno las cámaras no son tan buenas pero el rendimiento tienes una pantalla de 144 Hz tienes parlantes estéreo tienes carga de compatible con 33 watts en caja o sea es un equipazo a mí me gustó mucho por el precio sí sí entonces yo más o menos yo pienso comprar este celular en noviembre que justo en noviembre aliexpress es como que su aniversario el 11-11 sí manda sus ofertas entonces ahí voy a aprovechar quería saber más o menos si tenías alguna noción de que si va a llegar el redmi 10 no el redmi no 10 pro 5g no hay planes no hay planes para perú todavía conversé con gente de xiaomi hace unas semanas para metadata pero no me aclararon si ese modelo específicamente llegaba y vuelvo a insistir porque ya me estoy dando mucha tarea esta noche para preguntarle a xiaomi porque viendo su característica es un telefonazo el 5g no obvio hoy ya si estás pensando en gama media media alta tiene que ser un teléfono 5g de todas maneras ya no puedes pensar en 4g eso ya por default sí espérate un poquito espérate un poquito todavía de repente encuentras sorpresas de acá en noviembre quién sabe mira viene el s21 fan edition viene un nuevo moto edge posiblemente vienen los honor viene el realme 8 pro yo te diría que te esperes un poquito espera septiembre calma total son meses menos que un ladrón va a tener tu teléfono con calma dale cuídate mucho un abrazo gracias por participar cuídate a ver vamos a abrirle el micrófono a marcos que está ahí esperando no, ¿a quién le abrí el micrófono? no, está Víctor ahí a ver que se mueven tan rápido apagan y prenden apagan y prenden todo a ver creo que vamos a abrir el micrófono a Víctor Víctor A ahí está Víctor hola ¿cómo estamos? Jesús, ¿me escuchas? te escucho perfecto ¿cómo está usted? Jesús, ¿cómo está? buenas noches acá molestando otra vez no, no, no no pasa nada dele nomás a eso estamos consulta mira justamente vengo de la tienda de honor ahorita que han abierto acá en la plaza ajá y vi los los audífonos los Mosen que comentaste esa vez los X1 y los Ear 2 Lite Earpods 2 Lite correcto mi pregunta es yo he visto o sea tú seguro que lo has probado los dos ¿a cuál te echas más? es que mira hay un tema los Earpods 2 Lite tienen cancelación de ruido correcto y ya con eso me tienen por encima de los Mosen los Earpods 2 Lite me parecen mejores en todo término en tema de batería en tema de carga rápida en tema de sonido tiene una de adema de 10 de driver de 10 milímetros o sea es mucho más grande tiene más controles incluso aunque los controles igual los de honor no me gustan mucho en el tema táctil justo lo que comentaba al inicio del Metal Life es que estoy probando los Buds Air 2 de Realme que me parecen mucho mejores en varios puntos y están a 100 soles menos ¿así? sí yo creo que entre los mira si vas a gastar 220 soles en unos audífonos True Wireless Stereo con cancelación de ruido los Realme Buds Air 2 son la inversión a tener en cuenta así yo lo afirmo ¿y dónde los pueden comprar ahora? en la página web de Realme hay una sección Perú o en todo caso creo que tienen una tienda en línea también ahí los puedes encontrar he visto que están 219 soles hoy al momento porque mañana saco la reseña la escribí hoy debería estar todavía el precio mañana espero bacán Jesús entonces me voy por esos sí yo te diría que sí son una una buena compra porque yo tengo los los Samsung los Buds los más pero no tienen cancelación de ruido no los Buds Life llegaron con cancelación de ruido los frejolitos los que tú tienes tienen el doble de batería que los Buds original tienen creo que 10 o 11 horas de batería ahí adentro son brutales para un viaje sí pues pero como te digo o sea son buenos pero nunca había tenido unos con cancelación de ruido y me voy a ir por ahí pues quiero probar uno mira pruébatelos Realme en verdad a mí me han sorprendido mucho muchísimo ok Jesús ahí le dale Víctor compro y y te paso la voz a ver qué tal me ya qué tal me fue y ahí me cuentas un abrazo gracias por participar cuídate mucho qué pasó Marcos que te habías desconectado te vuelvo a conectar luego vamos con Carlos y luego con Humberto que también se vuelve a conectar Marcos Marcos a la una no Marcos hola buenas noches Jesús ahí está cómo estás Marcos qué tal qué tal no lo que pasa es que estaba levantando la mano y solito se bajó creo que ya hay un sistema anti escaldaduras ahí en en este cuidado de sobaco un algoritmo de sobaco sí a ver cuéntame qué tal no estaba hoy leí en Mugit me di cuenta que bueno la franquicia de Konami de Pro Evolution Soccer ya va a dejar de ser PES y va a ser ahora sí va a ser y fútbol sí terrible ahí me gustaba siempre cuando el PES se contrapunteaba con FIFA porque era un tema de que cada quien todos los años trataba de esforzarse por ser mejor sí claro pero me parece que creo que esta guerra en esta batalla entre esas plataformas ha terminado ganando FIFA ¿no? me parece que cambiar el modelo de negocio pues no sé qué tal no me aventuraría a decir no me aventuraría a decir que FIFA es la que gana en esto no pero en plataformas de consolas ¿no? porque o sea digamos en jugabilidad tal vez ¿no? pero lo que lo que sí me parece un tema que estoy viendo y también veo apuntes de Nugin cada vez va montando más noticias sobre esto es que y por ahí va la pregunta es que veo que cada vez están yendo más al al servicio online multiplataforma al tema de la de estar entregando tal vez este juegos online por ejemplo Netflix está planteando también ¿no? y hace un par de años juegos en nube sí correcto y hace un par de años Google Stadia creo está queriendo sacar juegos pero la pregunta va por ahí quisiera saber de repente cuál es tu opinión ¿no? sobre si el servicio en nube terminará derrotando la plataforma en algún momento o vivirán juntos ¿cómo lo ves para los próximos años? yo mira es una buena es una buena pregunta esa porque al final las plataformas de nube son las que tienen que dar el respaldo y ahorita que Netflix está apostando por meterse a hacer la Netflix de los videojuegos por el tema de Xbox también que se ha metido por este día por Amazon que también tiene Amazon Gaming a través de nube son varias apuestas simultáneas pero yo creo que van a convivir con offline y van a convivir con descarga en algún punto habrá un nicho para cierto tipo de experiencias otro para otro el tema de la jugabilidad en nube seguramente mejorará el tema de los periféricos o el tema de los multidevices y no necesitarás instalar en una tablet o en una PC o en un teléfono y seguramente hoy lo conversaba con NVIDIA que el poder gráfico ya se traslada a la nube para ahorrar el poder gráfico del dispositivo y hoy NVIDIA es proveedora de un montón de tarjetas gráficas para servicios de nube incluso la de Amazon la de Google la de creo que está la de IBM o sea todos utilizan NVIDIA para poder gráfico de nube y se está trasladando eso al final se está empujando esa experiencia tal vez veamos televisores en el futuro que simplemente ya tengan una capacidad para soportar estos tipos de juegos también tal vez con un procesador Sí, o sea yo creo que va por ahí y Stadia te permite hacer eso no enchufas un Chromecast y ya tienes el juego en nube en cualquier televisor que es un poco lo que intentaron buscar con Chromecast pero tuvieron un mercado muy limitado Google cerró varios estudios dentro lo que pasa es que Google prueba lanza y luego dice no, no funciona retrágalo pero recoge la tecnología que nos pueda servir para hacer otra cosa y así va matando un montón de proyectos es que hoy los modelos ya no son uno solo hoy tienes modelos de suscripción tienes free to play con compras tienes arenas tienes multidevice tienes nube tienes descarga tienes compra física todavía mucha compra física o sea no existe una sola manera en la que la gente consuma videojuegos y yo creo que la propuesta va por ahí más que migrar de una a otra es ampliar la propuesta mira Valve con el Steam Deck que no tenía necesidad de sacar un Steam Deck y lo acaban de lanzar para competir con la Switch o sea al final de cuentas los dispositivos van a bajar de precio en cierto punto mientras más accedas a servicios hoy la tecnología no está girando a device lo está girando a service o sea de nada te sirve vender un teléfono de mil dólares si solamente la gente te da mil dólares a diferencia de que si vendes un teléfono de doscientos dólares pero mensualmente a esa persona le sacas cien dólares en servicios ya tienes trescientos dólares o por lo menos cien dólares mensuales que en diez meses pagaron un teléfono pero estás ganando plata porque fidelizas con servicio y es lo que está haciendo todo ahora tienes Windows 365 tienes Office 365 tienes iCloud tienes servicios de nube incluso en Fitbit con Fitbit Premium tienes Samsung haciendo lo mismo o sea hoy el device está relegándose no relegándose sino que siendo la plataforma idónea para servicio para compra en aplicación para interacción multidevice el presente está ahí ya no tanto en dispositivo eso no lo ve el consumer lo ve el negociante lo ve el que hace el software o sea nosotros nos enteramos cuando ya no sé yucaron pero realmente el mundo hace un par de años ya giró a servicios más que a periféricos ya hardware no vende tanto como software las marcas chécate el crecimiento de Apple en servicio en los últimos dos años frente a su caída de iPhone dentro de Apple o la caída del iMac o la caída de la Mac o la caída del iPad frente a servicios servicios es la que va a empezar a pararla hoy en Apple han hecho 600 millones de dólares o 600 mil millones de dólares en el ecosistema de App Store ojo 600 mil millones de dólares en el último año solamente con App Store de ese de esa plata el 90% ha ido a los desarrolladores Apple ha ganado 63 mil millones de dólares por App Store 90% de 600 mil millones ha ido para todos los que han desarrollado puesto su aplicación los que han invertido y los que han vendido a través de la tiendita de App Store o sea ahí está la plata ahora ahora eso explica por qué Revolution Soccer ya está cambiando de la manera tradicional por eso te decía no sé si FIFA no sé si FIFA realmente gane en esto porque Revolution Soccer va a vender pases de temporada va a vender jugadores va a tener compras dentro de aplicación va a tener seguramente comprar tus estadios o sea va a haber movimiento financiero dinámico dentro de la plataforma porque es free to play pero si quieres así como Fortnite así como PUBG así como cualquier otra que tienes que pagar un poquito así como Fall Guys que si quieres vestirte de Pedro Picapiedra te compras el disfraz pero pagas o sea yo creo que va por ahí el tema ahora ok listo eso era la pregunta y creo que creo que sí me has dado una luz como para entender más el contexto que estamos viviendo en este tema de los juegos y la multiplataforma ojo les voy adelantando que esta semana Pro Gamer tiene un podcast especial acerca de Pro Evolution Soccer así que sería bueno que entren también a rpp.p o busquen el audio player o busquen el podcast de Pro Gamer en las plataformas donde consumen metadata y le echen un oído a Pro Gamer esta semana que están haciendo un homenaje a la buena PES que en PES descanse qué bestia cuánta plata nos hemos tirado en medias horas jugando PES como locos bueno no veo más manos levantadas así que yo creo que podemos levantar la sesión ya a ver veo un par siempre digo esto y ya está a ver está Humberto por ahí creo Humberto ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿cómo va la salud? eh mejor se nota se nota y me falta grabar mañana cuéntame Humberto ¿en qué te ayudamos? ¿qué tal Jesús? bueno el día de hoy veo muy nutrida la conversa de todo un poco para comentarte que al inicio no sé si fue mi equipo o problema de señal que te escuchaba a ti te escuchaba muy bien pero a los participantes muy bajo no te preocupes que eso en el podcast no va a pasar en el podcast la edición salva todo ah ya pero no era problema mío entonces no 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 tranquilo todo eso se ajusta no pasa nada Humberto eso es una consulta dale mis padres tienen una cámara fotográfica la he encontrado y bueno es una Olympus ok 5 milímetros de rollo y hoy en día creo que hay rollo de él no sé ahora ¿qué consejo me da a esta cámara? ¿qué es lo que es? a ver no claro yo lo que haría en verdad si es que no le puedo sacar más el jugo en formato hoy hay tiendas especializadas en fotografía a las que puedes acudir y que te le avalúen ahí en Porta hay una clásica tienda de fotografía en donde puedes preguntar cuánto te podrían dar si vale la pena recuperarlo o no si vale la pena cambiarlo o no que la chequeen si la reparan o no o sea hay mercado todavía hay gente que quiere esas cámaras pero sería bueno que le preguntes a una persona que sepa de esas cámaras y a Porta ahí en Miraflores hay una tienda muy buena en donde te pueden dar un buen consejo porque hace bastante tiempo en el programa de Bruno y Chiara me parece haber escuchado que alguien coleccionaba no sé si en Perú o en qué parte del mundo en el mundo en el mundo coleccionan mucho las cámaras vintage sobre todo porque hay una hay un revival en el tema de la homografía y en el tema de uso de rollo en algunos casos que hay una tendencia a los vintage en ese punto y si hay público tiene Perú también pero como te digo mi consejo es que vayas a una casa de fotografía especializada no donde revelan fotos eso no saben ni dónde están parados no saben ni el cambio del dólar vete a una casa de fotos de la cámara de cámaras fotográficas y ahí pregunta y ahí como te digo mi referencia mi punto cero 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 es este este señor en Porta ahí en Miraflores el tipo sabe sabe su chamba en algunos hace bastante tiempo mi papá me dijo que la llevase ahí le dieron un mantenimiento y el señor me dijo muy buena cámara cuídela es pesada es de metal el formato es limpo 12 un rollo de 12 te duplica o sea te sacas 48 fotos es muy buena o sea tiene una resolución muy buena no sé si todavía hay en el mercado pienso ponerla en órbita sí rollo hay mercado de rollo todavía que yo sepa todavía hay otra consulta suerte Humberto mi trabajo con un grupo humano con el cual yo laboro no es muy homogéneo en cuanto a edad es más fácil trabajar con personas jóvenes y con esto no quiero ofender a nadie pero las personas de bastante edad son bien difíciles para entrar al tema de la tecnología la comunicación ahora con este grupo que trabajo es muy difícil o sea yo quiero hacer una especie de una reunión virtual y que algunos no saben ni cómo prender un teléfono entonces es bien difícil ¿qué me aconsejas? usar Meet Zoom no sé cuál es más fácil que pueda como docente ¿qué me aconsejas? ¿por qué no empiezas por WhatsApp? WhatsApp tiene ahora lo malo que es lo malo que es ¿qué? bacán buen consejo por WhatsApp podrías empezar con pequeños grupos y desde ahí explicarles algunas cuantas ventajas si por ejemplo ya quieren saltar al tema de compartir pantalla Microsoft Teams me parece todavía de lo mejor que hay porque igual Zoom y Meet funcionan por web lo que las hace también bastante potentes pero Microsoft Teams está integrada a Windows y funciona también Windows la quiere bueno Microsoft la quiere empezar a meter como su WhatsApp como su repositorio de comunicaciones dentro de la plataforma de hecho en Windows 11 va a tener mucha más relevancia Microsoft Teams para llamadas personales pero mira como jugando podrías probar de repente jalar a tu grupo en distintas plataformas para que entre todos decidan cuál les gusta de repente hasta Telegram les puede gustar de repente se sienten cómodos en audio o sea es un tema de ir probando Jesús una pregunta solamente con audio puedo tener el grupo o sea hay un grupo de WhatsApp o sea un grupo de trabajo en donde yo lanzo individualmente porque creo un grupo a donde yo individualmente le doy las pautas y en forma general al grupo le mando la reseña de todo lo que se va a hacer individualmente se ha pautado lo que tienen que hacer y lo que tienen que desarrollar hay algunos hay algunos compañeros bastante bastante les es difícil yo no sé cómo o por qué yo digo pero por qué tienes un smartphone y el smartphone lo puedes usar les mando un correo por el smartphone les mando el enlace les mando preguntas y respuestas para que solamente lo abran y lo lo conteste en mi mundo hace un niño de 8 años 7 años más es bien difícil bien duro bienvenido a mi mundo no pero tienes que tener un poco de paciencia ahí nomás Humberto mira te digo en esto el mostrar la ventaja y el beneficio es sin duda el mejor argumento más allá de imponer una condición un estilo un software mostrar los beneficios de por qué hay que usarlo es el mejor argumento de todos yo siempre he hecho eso por lo menos dale listo cuídate mucho gracias por participar a ver vamos con Checho primero y luego Gabriel Castro ala a ver Checho te abrí el micrófono ¿cómo estás? Checho a las dos y le voy cerrando el micrófono a Checho que no quiere contestar Checho bueno ahí está hola Checho ¿cómo estás? ¿qué tal? en la tarde ¿te acuerdas que estábamos chateando por este medio sobre el caso de Netflix? te cuento que en News Geek todos tenemos acceso a Telegram y no sé de qué me estás hablando ya escúchame el caso de Netflix mira justo la noticia que han publicado es que están perdiendo clientes porque hay más servicios bueno en mi caso en particular pasa que yo no soy fanático ya hace mucho tiempo uso yo teléfonos Huawei porque me pareció que son buenos y aparte son de acuerdo a mis necesidades cumplen mis requisitos pero acá estos dos años tres años creo que también pasaron desde que tiene problemas con Estados Unidos y este problema de los servicios ya mira yo solamente veo Netflix en este aparato pero imagino también tengo problemas el caso específico de Netflix es que no funciona en estos Huawei no funciona yo he llamado al soporte de Netflix le he dicho en mi caso le digo mira joven yo soy un usuario que está pagando un servicio la tecnología es que los yo por ejemplo soy programador de sistemas de software yo digo yo doy soporte y hago que mis usuarios se sientan satisfechos con el programa que yo hago si tú me estás haciendo un sistema y todavía yo te estoy pagando y tú no te adecuas a mis necesidades bueno vas a perder clientes le manifesté pero no entonces no sé si lo habrán tomado así a lejero no sé pero eso ya ha sido el año pasado ¿ya? pero ahora me sorprende me sorprende que me digas que eres un desarrollador de software un programador y que no haya la claridad para entender el tema del uso de licencias el uso compartido de licencias el tema de pago de regalías por cierto tipo de software que uno aplica en sistemas o sea no es un tema simplemente de que si no me adecuo pierdes clientes porque al final bajo la condición de que un equipo no esté la posibilidad de reproducir un servicio de tener un servicio pues ya no es necesariamente responsabilidad del proveedor sino también responsabilidad del constructor y Netflix no tendría por qué estar digamos desarrollando una solución si es que uno la marca que no tiene el soporte no lo solicita dos la marca que quiere el soporte no puede solicitarla porque tiene una restricción comercial que le impide tener negocios con empresas de Estados Unidos o tres directamente pues de plano no la uses si la usas en otro dispositivo que sea compatible porque la compatibilidad de Netflix no es un monopolio está en Windows está en Linux está en Mac OS está en iPad OS está en Android con Google o sea yo creo que hay un punto en donde y bien dices en tu experiencia en tu posición pues el mundo es mucho más grande el mundo de los negocios es mucho más grande y eso es un tema de negocios y al ser un tema de negocios hay muchas decisiones en medio yo entiendo que haya frustraciones pero lo que quiero por lo menos dejar un poco claro es que si yo tengo una Playstation 5 y no puedo jugar Mario Bros no me voy a poner a preguntar por qué Playstation no comercializa Mario Bros tendría que buscar la consola en la que corre Mario Bros si quiero jugar Mario Bros bueno es tu postura es muy muy aceptable lo entiendo bacán pero desde el punto de vista de un usuario y tienes razón y es por eso que yo como ya había conversado con el caso de soporte técnico en Netflix le dije vean la manera de adecuarse a usuarios que en este nuevo mundo es que no lo van a hacer no lo van a hacer porque no es su responsabilidad no es su pleito no si sabes cuál es la solución la solución es instalar una versión así dos o tres versiones antes que la última y que si la hace por cierto pero en el fondo fondo de todo eso es para personas que conocen algo de APK se instalan y toda esa cosa pero para un usuario que no tiene conocimientos así de instalación de programas bueno se va a perder y bueno digo en mi perspectiva totalmente relevante es que tal vez puede ser que usuarios como yo de repente van a migrar a otras plataformas ahora que viene a OrmoniOS y tantas cosas y a mí que me gusta lo nuevo y no ser el común de los demás ahí estaremos de repente probando y ojalá de repente el tiempo cambie porque al final todos nos beneficiaríamos de cosas que nos restringen de esa manera y que yo particularmente le digo me están coaccionando a usar cosas que no quiero y además que yo estoy pagando un servicio que no es gratis este sistema operativo Android que lo estoy pagando licenciado que bueno de alguna manera tienes razón lo que dice ¿estás pagando licenciado Android? yo tenía entendido que sí a la hora que tú adquieres el dispositivo prácticamente estás adquiriendo parte del software es como un uso que no sé si tal vez se equivoco como que a Windows no vas y te dan una laptop y ya viene preinstalada y esa preinstalación ya tiene una licencia básica algo así yo tenía entendido eso se llama OEM y ese negocio existe de toda la vida bueno yo tengo entendido así entonces que venga con esas decisiones un poquito como que es frustrante pero particularmente a ver volviendo perdóname pero volviendo al pavilo me dices que para un usuario promedio es muy difícil ver un tema de instalación para un usuario promedio que yo le venda un teléfono sin sistema operativo ¿qué cosa crees que va a ser? nada entonces ¿para qué me dices que para un usuario se entendió ¿no? o sea no propongamos en verdad una idea que claro yo entiendo reitero que hay un asunto pero para ordenar si en tu dispositivo Huawei no puedes ver Netflix porque Estados Unidos bloqueó a Huawei la culpa no es de Netflix claro así como que dices yo no pago no voy a pagar por un servicio que no usen el dispositivo nadie te obliga a pagar Netflix puedes quitarlo también y puedes contratarlo el próximo mes no hay ningún problema y ellos son bastante cumplidores y te lo cortan el día en que no pagas y lo retoman el día en que pagas estoy plenamente consciente lo sé yo sé mi familia 99% usa Netflix yo soy el único silvestre que está renegado lo sé lo entiendo pero si de alguna manera tal vez así ya como viene otro sistema operativo para móviles de repente la empresa ya tiene que ver ese ecosistema también que va a crecer claro pero no depende reitero no depende del ecosistema depende de los negocios que la firma tenga para poder llevar estos servicios o sea ¿cómo crees que un teléfono lleva preinstalado Facebook o preinstalado WhatsApp o preinstalado Netflix? tú compras un Samsung y el Samsung te viene preinstalado con Microsoft te viene preinstalado con Spotify te viene preinstalado con Netflix te viene preinstalado con Google porque son acuerdos que las marcas tienen y que tienen licencia abierta para poder negociar con estas firmas la inclusión del software ¿por qué paga Facebook una tasa para que venga instalado? porque le conviene cuando el usuario prenda su teléfono la mera aplicación que vea instalada es Facebook y no tenga que descargarla ¿ok? o sea eso hace más fácil la vida del usuario pero no es una tranza que ocurra tiene que haber una negociación entre las dos firmas para que eso suceda o sea ¿a quién le conviene más que un teléfono venga con Facebook? ¿a Facebook o al teléfono? teléfono no sé ¿a Facebook ¿de qué vive? de los datos del teléfono si la gente no compra un teléfono Facebook no come ¿a quién le conviene más que Facebook esté en un teléfono? a Facebook no al teléfono o sea por eso te digo hay un asunto que hay que destrabar un ecosistema como Harmony OS tiene un presente gigante en China porque está diseñado para la sexta parte del mundo que está encerrada en esa dictadura o sea ahí va a funcionar porque tiene todos sus servicios si Harmony OS comienza a hacer negocios con entidades o con instituciones que no están bajo supervisión estadounidense como TikTok como Telegram como de repente alguna aplicación israelí que todos estemos usando no lo sabemos todo eso pues se puede negociar incluso Instagram te puede decir tengo un APK para que lo instalen en cualquier lugar eso no viola ningún acuerdo tú puedes dejar un APK instalador también en tu página oficial eso no te limita por eso Instagram lo tiene por eso WhatsApp lo tiene por eso Facebook lo tiene el asunto está en los servicios por debajo que sincronizan tu data para que el teléfono funcione como piloto automático el 90% de las tareas si no tienes eso sincronizado con todos los softwares pues no va a funcionar y por más que tú le metas Harmony OS a algo que no va a tener sincronización con servicios tampoco es más con los protocolos de DRM con el tema de la sincronización de punto a punto donde tú te levantas después del tercer capítulo de Sex and Life y te vayas a la tele para ver el cuarto ese servicio pasa por una red de nube que automatiza el protocolo de tu cuenta se quedó en este punto y el multidevice me dice que cuando tú prendas en otro en ese punto tiene que estar el play o sea todos esos servicios son parte de un acuerdo comercial que una empresa paga lo tiene Amazon Web Services lo tiene Google Cloud lo tiene Huawei Cloud lo tiene Xiaomi Cloud lo tienen todas las clouds del mundo todas tienen herramientas encima de la nube para dinamizar los procesos de una firma eso ya es un tema de negocios acá no es un tema de usuarios esto un usuario no puede pitear porque Netflix no funciona en un Huawei no tiene derecho a pitear lo que tiene que hacer es cambiar de device puede verlo en la tele puede verlo en la computadora puede verlo en otro lado o sea Netflix no te prohíbe no te coacciona que tú uses nueve dispositivos y no uno te coaccionaría si solo pudieses usar uno eso es coaccion no usar uno a tener nueve disponibles bacán Jesús última pregunta una última pregunta también sabes que de acá un momento y eso que he probado en varios celulares este Huawei este Telegram no llegan los mensajes eso de así como el Whatsapp que alguien te envía y sale la alerta no sale tengo que entrar al Telegram abrir y recién hasta que sale una lluvia de mensajes eso me ha estado buscando internet información que raro o es los servicios por ahí estaba viendo que de repente el móvil reduce algunas funciones para consumo de batería pero mi celular está al 100 de batería que raro no sé tal vez yo soy el único usuario que tiene ese problema que como repito los mensajes en Telegram no lo vas a poder ver hasta que entres a la misma app donde si recién llegan todos los mensajes y bueno y todo ese es bacán ese detalle está visto depende si tienes alguna idea yo lo uso en Windows y llegan los mensajes sin ningún problema en este caso yo ahorita mi herramienta así de 99% del 10 es el teléfono en este caso yo uso un Huawei P40 y eso está pasando y yo pensé que el sistema partido lo he reinstalado todo es bacán igual no debe haber un check en el tema de ahorro de batería o en el tema de cómo las notificaciones te avisan de repente si entras a configuración aplicaciones buscas Telegram y ahí buscas notificaciones te debe decir cómo las notificaciones te están avisando de repente la configuración de Telegram hay un detallito pues mira eso yo lo estaba buscando lo he lanzado a internet por YouTube buscando y si he visto tal vez restringí todas estas cosas pero eso es para un usuario con motivo o con cierta experiencia pero si a un usuario que a la justa la instalas y como tú ya viene preinstalado y todo y listo porque uses tal vez nunca vas a tener problemas pero bueno así está pasando por eso los creadores de contenido ganamos dinero listo Checho un abrazo gracias por participar cuídate mucho Gabriel Castro vas todavía con la mano levantada y te he visto hace rato ahí mira te he invocado con el pensamiento qué tal Jesús cómo estás buenas noches bien todo bien todo bien te has ganado con una diatriba distinta sí me parece me parece muy interesante el foro porque escuchas de todo y también te alimentas de lo que de lo que la gente dice ¿no? entonces me parece bastante pero yo tenía yo tenía una yo tenía una duda que es como esto del quién fue primero la gallina o el huevo en el sentido de de tener almacenamiento en una nube o seguir confiando en los discos duros ¿no? ¿y cuánto y cuánto te dura un disco duro? porque tengo entendido que las placas si tú no constantemente buscas información en los discos duros también puedes perder información por ahí va mi mi duda ¿no? sí, gracias un abrazo un abrazo cuídate mucho a ver lo primero es que hoy hay sistemas de respaldo mucho más eficientes y más robustos tanto en nube como offline personalmente confío más en sistemas de estado sólido por ejemplo los TX de The Patriot de un Tera que son una brutal manera de almacenar información o también todo lo que tenga que ver con almacenamiento en SSD en verdad es mucho más estable en términos de usabilidad que los discos rígidos o los que giran para data muy grande si evidentemente requiere un almacenamiento mayor y ahí sí dependo de los discos tradicionales de 8 o de 10 teras que por cierto este año le toca cambio a mi máquina para migrar tres discos duros grandes a uno solo de más capacidad y obviamente partirlo pero también por ejemplo yo creo que hoy es importante tener gran parte de información a la mano en nube documentos sobre todo fotos videos que uno va a usar sobre todo aquello que tenga que compartir mucho y en el caso por ejemplo de información personal que ya no uses después de entre 6 meses y un año pues que vaya un disco externo y un disco externo puede ser un disco en red un NAS yo uso un Synology de S218 Play y también uso un Seagate de 4 teras que lo tengo conectado por corriente y además tengo estos fieles PXD de Patriot de 1 Tera también hay un Samsung T7 en fin todo depende del tipo de almacenamiento que tengas personalmente tengo un Tera en OneDrive tengo 200 GB en Google Drive y con eso me bandeo para firmas documentos intercambio de información si tengo que pasar un logo lo tengo ahí la misma Telegram me permite hacerlo también porque puedes transferir hasta 2 GB dentro de Telegram sin ninguna restricción a diferencia de miserable Whatsapp que creo que te deja 25 MB o sea yo creo que es importante tener todo tipo de almacenamiento pero más importante que tener todo tipo de almacenamiento es saber qué tipo de información estás guardando y qué tanta sensibilidad hay sobre esa información si por ejemplo son recuerdos de viaje pues seguramente en un disco duro externo bien guardado pueda estar manteniéndose sin ningún problema bien cuidadito de repente con un par de plaquitas así de anti-humedad o si lo valoras mucho de repente pagar un servicio en nube también puede ser una buena opción pero todavía mi top of mind para guardar data valiosa sigue siendo los discos de Estados Unidos hasta ahora no he encontrado una mejor versión para el almacenamiento y sobre todo para ese tipo de información Carlos Guamante estoy abriendo micrófono y yo creo que contigo ya termino porque ya vamos como hora y 20 más la entrevista envidia más todo este todo sale como 3 horas el podcast Carlos a ver si contestamos Carlos a la 1 Carlos a las 2 si no vamos con Abraham que también está esperando vamos con Abraham Abraham do micrófono cerrando el de Carlos Abraham a la 1 Abraham a las 2 Abraham pase usted Abraham Abraham paso no está bueno niños y ahí está Carlos nuevamente ya contigo cierro Carlos porque ah no está a ver si Abraham no contesta que habrán pasado Carlos 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 ya está estaba con el micrófono apagado acabo de darme cuenta Carlos mira que si no le explicas no lo sospechábamos nunca si porque estaba acá como loco hola 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 parecía como si estaba donde estuviera hablando suele ser suele ser un síntoma de locura en que te podemos ayudar Carlitos hola mira yo he comprado los bonos choice ya los monce lo que pasa es que el bluetooth no se me desincroniza con los audífonos no se te desincroniza o no se sincroniza no se sincroniza o sea los audífonos suenan todo bien pero por separado ya ok en que teléfono en un Huawei un Nokia y en una Samsung igual ya pero ahora que versión de bluetooth tienen tus dispositivos la mía tiene 5 y en 5 igual está porque los Muesen son 5.1 si la verdad he configurado probado en todo dispositivo que he tenido ya pero raro eso porque habitualmente cuando los Muesen se desincronizan cuando suena un audio distinto en el otro se apagan y luego se vuelven a aprender sincronizados tienen esa cualidad los tuyos no la verdad no y por qué no vas a la tienda y les dices oye tengo este problema con los audífonos la verdad es que lo compré hace 3 meses y a los 3 meses y medio se me mal logran se presentan este problema ya pero la garantía te tiene que durar un año o no te tiene que durar 3 meses no linio me da solamente 3 meses ah la has comprado por linio si ah bueno ya problema mío creo que si problema tuyo pero raro raro que en 3 meses haya pasado eso porque yo tengo todavía los Muesen y los vengo probando cada cierto rato y no tengo ningún problema con ellos pero te digo y lo vengo repitiendo todo el Metalife Realme Buds Air 2 y por cierto tú que mencionabas que tus equipos son sin Bluetooth 5 estos audífonos son Bluetooth 5.2 o sea a 219 soles me parecen la mejor opción del mercado en este momento lo digo lo digo y lo digo y lo digo y lo digo y no me voy a cansar de decirlo en verdad los Muesen andan bien pero estos por 80 soles más tienen un montón de beneficios justo lo necesito para vacaciones bueno entra a la página bueno mañana voy a publicar mi review en News Geek para que lo puedan chequear y ahí van a sacar sus conclusiones sobre esos Realme Buds Air que tienen sus desventajas evidentemente mañana las van a leer también pero creo que son los audífonos que voy a usar permanentemente a partir de ahora para sacar al perro que para mí es básico tener audífonos cómodos para sacar al perro dicho eso feliz día del perro hoy 21 de julio que estoy grabando esto y este perro termina la edición número 127 de Metadata el podcast de tecnología de Repapé Noticias por cierto estoy viendo la próxima semana de hacer una edición especial por Fiestas Patrias pensando en el futuro va a ser bonito porque vamos a hablar con el futuro del país así que vamos a escuchar cuál es el pronóstico para nuestro país en temas de tecnología y al final creo que voy a posponer el tema de la transferencia del gobierno digital porque me imagino que deben estar muy ocupados en estos días que recién se nombra al presidente o se proclama al presidente Pedro Castillo y recién debe haber un equipo transfiriendo absolutamente todo así que prefiero no molestarnos a la señora Marushka Chocobar la llamaré en agosto y ahí conversaremos más tranquilos pero bueno ha sido un placer acompañarlos todo este rato hablando de tecnología pura y dura gracias en verdad por descargar cada semana la edición de Metadata el podcast de tecnología de Repapé Noticias y la edición número 128 ya está también en proceso estén bien cuídense mucho esta fue una sesión más de Metadata y la edición de Metadata y la edición de Metadata